Bueno, pues, muy buenos días a todas y todos. Realmente muy agradecida por la presencia, sobre todo por la labor de mi gente de la Vicerrectoría de Investigación, de la Oficina de Administración Financiera, de suministros. Estamos ante una ley que nos ha dejado jaque mate, con muchos aspectos. Se está trabajando arduamente en mejorar el sistema de compras, hacerlo más fácil, pero por un lado tratamos de mejorar y por otro lado no metemos una ley terrible. Entonces, creo que es muy importante este espacio que vamos a tener, que les aseguro sea montado con la mejor intención de ayudar y hacer lo más ágil posible las compras de nuestra universidad. Voy a agradecer a don Walter y a Rodolfo por el acompañamiento que nos están dando para todos los investigadores que están necesarios y no quito más tiempo, pues, sé que todos tenemos muchas dudas. Muchas gracias y aprovechemos esta reunión lo más posible. Muchas gracias, don Walter. Si gusta, ya como host puede compartir, ¿verdad? Entonces ya podemos iniciar con su exposición o la de suministros. No sé si las otras compañeras también van a participar. Sí, este, no, buenos días a todos. Es un gusto, un placer poder, este, compartir, este, esta mañana. Eh, de primero, eh, don Rodolfo, eh, iba a hacer una pequeña presentación sobre el proyecto en el que estamos, este, trabajando. Entonces, eh, primero iniciaría don Rodolfo y luego continuaría mi presentación. Gracias, muy, muy buenos días, un gusto estar con todos y todas. Bueno, mi nombre es Rodolfo Romero, yo, yo soy docente y también soy investigador de la universidad, la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Ingeniería Industrial, y, y también soy parte del equipo de la Oficina de Suministros. En los últimos dos meses me he integrado a trabajar con, con los compañeros y compañeras de suministros, eh, en, eh, un proyecto que lo que busca es fortalecer todo el sistema de compras y contratación que tiene, que tiene la universidad. Entonces, un poco para ponerlos en el contexto de este, de esta sesión de hoy, de este ejercicio que vamos a, a tener hoy, pues, eh, se enmarca en, en una perspectiva, eh, de, de mejorar, mejorar lo que hasta ahora, eh, pues, eh, tenemos, entendiendo, pues, que hay un nuevo marco, un nuevo marco de legalidad, que es el modelo de la gestión de la contratación pública, de la ley noventa y nueve ochenta y seis y su reglamento, eh, en esa, en esa perspectiva, eh, nada más para contextualizar, eh, eh, esta nueva, este nuevo marco de legalidad, más que, eh, modificar, eh, elementos de carácter procedimental, nos da, eh, una visión estratégica, eh, sobre un nuevo modelo de gestión de compras públicas, eh, indudablemente es un reto, eh, como todo cambio, ¿verdad? Es parte del reto, eh, que para la universidad, eh, digamos, eh, que, eh, que se plantea en este contexto de las compras, eh, pero la idea es que, eh, todos estos procesos de compra que desarrollamos en la universidad, pues, cada vez los hagamos, eh, mejor, y cada vez, eh, manteniéndonos, por supuesto, dentro de este marco de legalidad, que es, que es importante y que es, que es fundamental. Entonces, bueno, siempre los cambios nos generan incertidumbre, y la incertidumbre muchas veces se manifiesta en función de, de, de no comprender, de no conocer, o no tener toda la información necesaria para, para poder, eh, digamos, eh, visualizarnos y comprendernos en, en un contexto, eh, de estos. Pero la idea, pues, eh, justamente la actividad es, es, es irnos, eh, es, es llevarnos a conocer, eh, con, con algún nivel de profundidad, y sobre todo, ir resolviendo en la, en la propia dinámica de la universidad, pues, eh, los diferentes aspectos que, que tenemos que ajustar y, y tenemos que ir, eh, perfilando de cara a este nuevo marco de legalidad. Claro, pero nada más en esta, en esta lámina, insistir, bueno, el, el, el modelo de gestión de la contratación pública nos plantea elementos como el desarrollo regional, que, que son elementos que la misma universidad, pues, ha venido planteando ya desde algunos años, todo el tema de la regionalización, por supuesto, la, la eficiencia, la inclusividad y la sostenibilidad como elementos que generan ese, ese valor público, entiendo que el valor público es todo lo que hacemos en las instituciones públicas para mejorar las condiciones, de vida de los ciudadanos, y desde esa perspectiva, pues, este marco de contratación pública, eh, digamos, da un horizonte muy claro hacia, hacia la, la generación de valor público, basado en algunos pilares, como la gobernanza, la transparencia, el control, la planificación, la competencia, la ética, y la orientación por resultados. Entonces, bueno, aquí nos plantea algunos, eh, algunos aspectos que desde la gestión pública, eh, han venido, eh, planteándose o definiéndose como, como elementos, eh, eh, hacia las buenas prácticas que, eh, que en la, en la institucionalidad pública, pues, tenemos que, eh, desarrollar, ¿verdad? Son, son, son conceptos, eh, orientados a una mejor toma de decisiones, orientadas a, a lograr mejores resultados en función de ese valor público, eh, y son elementos inherentes de este nuevo modelo de gestión en la contratación pública, y para ello, pues, eh, hay algunos impulsores, como la simplificación, los sistemas de información, eh, que son elementos fundamentales, los sistemas, eh, hoy, en el proceso de contratación pública, llámese SICOP, llámese GECO, eh, eh, son herramientas que nos deben ayudar, eh, pues, a conocer, a comprender, eh, qué es lo que sucede en nuestros procesos de compra, y desde esa perspectiva, pues, sí, tomando decisiones, eh, y es parte, digamos, de esta, de esta nueva, de esta nueva configuración. Como parte de esta, de este entendimiento de nuevo gestión de la contratación pública, la, la oficina de, de suministros, eh, ha planteado desde la Vicerrectoría de Administración, un proyecto para fortalecer los procesos de compra, y las capacidades, eh, en el ámbito regional, pero también, en, en un instrumento que ya la universidad ha venido implementando desde hace algunos años, que son las unidades de compra especializadas, eh, en este caso, pues, la Vicerrectoría de Investigación tiene, eh, diferentes, eh, bueno, la, la Vicerrectoría como tal tiene una unidad de compra especializada, pero, eh, tenemos centros, eh, instancias de investigación, eh, eh, alguien tiene por ahí el micrófono encendido, no sé, un poquito de, de ruido, no sé si revisan ahí sus, R o A, tiene su micrófono encendido, nada más le agradezco, si nos puede ayudar con su micrófono, eh, como les decía, pues, eh, hay diferentes unidades de compra especializadas, la idea de fortalecerlas, también algunas de ellas en algunos centros e instancias de investigación en la universidad, eh, y la idea, pues, es que podamos fortalecer esas, esas capacidades, eh, por supuesto, siempre es agilizar, mejorar la trazabilidad y la normalización en los procesos en el marco de esta ley y este reglamento, eh, y trabajar mucho alrededor de los datos, eh, indicadores, para tomar decisiones e ir, eh, calibrando, digamos, todos, todos, todos los procesos que esto implica. Parte del, del proyecto, pues, implica fortalecer la, la oficina de suministros como una instancia rectora en todo este tema de compras, eh, eso significa, eh, pues, eh, hay que trabajar muy fuerte en el proceso de conducción, de planificación, de normalización, de asesoría, capacitación y evaluación, que es parte, digamos, del ejercicio que hoy estamos trabajando con, con ustedes, ¿verdad? Esto, digamos, desde la oficina de suministros no, 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 no se puede hacer solo, tenemos que, trabajarlo, eh, de, de, de una muy buena manera con, eh, las vicerectorías, con las unidades, eh, usuarias, eh, pues, eh, ahí vamos calibrando y comprendiendo toda esta dimensión del nuevo marco de legalidad. Eh, hemos venido analizando y revisando el proceso de compra en general, eh, inclusive estamos vinculando, eh, un proyecto de investigación, eh, alrededor de, de cómo hacer, eh, minería procesos, eh, ahí estamos, tenemos, eh, personas, eh, profesores, eh, investigadores, investigadoras, eh, expertas en tema de, de, de process mining y, y estamos trabajando con ellos, eh, justamente para ir, eh, 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 mejorando, definiendo y estableciendo algunas pautas, algunas buenas prácticas que nos permitan, eh, ir optimizando y mejorando, eh, digamos, el proceso de compras, eh, que tiene todas sus variantes, pero, eh, la idea es que vayamos, eh, perfilándolo y lo vayamos, eh, 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 mejorando a partir de, de ya buenas prácticas que hay en la industria a nivel, a nivel mundial, eh, y que perfectamente en estos procesos de compra podemos ir incorporando y desarrollando. Parte del trabajo que hemos venido haciendo, eh, y que hoy, pues, van a presentar, eh, mis compañeros y compañeras de la oficina, junto con, con, con la, con la vicerectoría, eh, son, eh, criterios estandarizados que hemos venido trabajando también con la oficina de administración financiera, y, eh, y alrededor de todo lo que es la gestión de compras por fondo de caja chica, eh, ya tenemos una, una primera versión de lo que es el criterio estandarizado para procesos de compra en, en fondos de caja chica, y la idea, pues, es que hoy vayamos compartiendo y, y analizando con ustedes de las preguntas que ustedes nos vayan generando el día de hoy también, o inquietudes. La idea es que vayamos generando criterios estandarizados que podamos aplicar a lo largo y ancho de toda la institución, y esto es una, esta es una forma también de ir comprendiendo y entendiendo, pues, este marco de legalidad y las inquietudes que propiamente en la gestión de la universidad tenemos y cómo las vamos a ir resolviendo. Parte, pues, del trabajo que venimos haciendo también es darle mucha trazabilidad al proceso, estamos, eh, definiendo un modelo de tracking, de, de seguimiento a todos los procesos de compra, de manera que nos genere las alertas, eh, cuando corresponda, pero sobre todo que los usuarios puedan ir viendo toda esta trazabilidad por dónde va el proceso, eh, estamos en, esta es una línea de trabajo muy fuerte, que estamos desarrollando alrededor, eh, de nuestros sistemas de información, también empatando con lo que es el, el CICOP, para poder tener toda esta información, y que cada uno de los usuarios, pues, pueda ir dándole esa trazabilidad, bueno, en el momento en que algo se pueda trazar y todo, pues, ya entremos en, en una, en una comunicación con las diferentes partes, pero la idea es tener una muy buena información a la mano, eh, por dónde va el proceso, y, y a lo interno, pues, de cada una de las unidades, una vez que compran, pues, tener ciertas alertas, eh, para ir, eh, garantizando que el proceso de compra y contratación, pues, se vaya logrando en el tiempo, eh, y con la mayor eficiencia posible, eh, también hemos venido trabajando en una serie de indicadores, estamos trabajando en la definición de indicadores que nos ayuden a la toma de decisiones, todo esto son parte, digamos, del prototipo que hemos venido trabajando, pero, eh, que ya estamos en el desarrollo correspondiente, para ofrecer, digamos, también a nuestros usuarios, información clave y útil, y también a los tomadores de decisión, para, eh, lo que corresponda. Tal vez, eh, 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 parte, digamos, del cambio, eh, que venimos, eh, trabajando y desarrollando, es, eh, una, una nueva configuración de la oficina de suministros, orientada a una gestión por resultados, donde el proceso de compra es transversal, donde tenemos diferentes unidades y áreas, que, que vienen, eh, digamos, a dinamizar esa lógica, esa lógica de proceso, pero también con las unidades usuarias, eh, y las unidades de compra en el ámbito regional, y, y en el ámbito de las unidades de compra especializadas, la idea es trabajar, eh, en una perspectiva de red, eh, una red por territorio, y red por especialización, eh, de tal manera que bajo esa configuración de red, pues, tengamos, eh, tengamos una serie de nodos que trabajan el tema de la contratación, pero que también haya una buena vinculación, un buen trabajo en equipo, entre las diferentes, eh, áreas y unidades, eh, de compra en este caso, eh, tal vez aquí, eh, es parte del reto también para la, la universidad, la posibilidad de, de trabajar y configurarnos un poco más en esta perspectiva de red, eh, eh, es algo a lo que tal vez no estamos tan acostumbrados, pero que también ya tenemos, eh, algunas experiencias positivas alrededor de este tema, eh, y bueno, ya María Laura no, no me deja mentir, eh, yo he sido parte de un equipo de investigación con siete unidades académicas, con quince investigadores e investigadoras de, de esas unidades académicas, y realmente hemos logrado trabajar en red para generarle, eh, pues, al país una serie de datos e información muy útil, eh, alrededor de, de todo el tema de la pandemia, ya, pues, la pandemia de alguna manera la vamos superando, pero desde el año dos mil veinte, eh, hasta hace pocos meses, eh, era, era muy importante, digamos, toda la información hacia las autoridades, eh, nacionales, alrededor de, de diferentes escenarios, eh, análisis, eh, 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 datos e información, y todo eso, pues, desde este equipo de investigación, pues, lo, 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 lo trabajamos. Un poco, eh, para decir que, que sí es posible, o sea, no, es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero sí es posible. Tal vez para ubicar y, y tal vez para que, digamos, también nos, nos vayamos viendo, eh, la idea es este trabajo en red donde vayamos conectando, eh, los diferentes nodos, tenemos, eh, nos, en el ámbito de lo regional, entendiendo que las sedes, eh, regionales y los recintos son parte, digamos, también del sistema de compras y contratación de la universidad, que tenemos que fortalecer, eh, y en esa perspectiva, la idea es que las sedes, eh, regionales, que ya tienen algunos equipos, eh, y algunas personas, en el tema de contratación y compra, eh, pues, puedan fortalecerse a partir de una mejor y mayor capacitación, mejor, mejor, mejor y mayor entendimiento alrededor, eh, de todos estos cambios en el ámbito, en el ámbito nacional y también en el ámbito institucional y que tengan muy buena asesoría, digamos, de parte, eh, de la instancia rectora, en este caso, que es la oficina de suministros, eh, y entendiendo, pues, que cada vez la universidad tiene que hacer una mejor planificación del proceso de compras, eh, comenzándolo desde el, desde el octubre del año anterior y, y tratando de finalizarlo en, en octubre del año siguiente. Para lograr que el proceso de pago, eh, se pueda culminar dentro del año y no tengamos problemas de su ejecución, que es parte, digamos, del reto que como institución tenemos. Pero también tenemos áreas de compra especializadas, eh, parte del, del, del modelo es, eh, fortalecer esas unidades de compra especializadas, eh, hemos visualizado la posibilidad de trabajar, así como les conté, en este proyecto de investigación, en un clúster alrededor de lo que es, eh, investigación, donde tenemos diferentes centros y unidades que tienen personas que hoy, eh, eh, desarrollan los procesos de compra y contratación. La idea es fortalecernos, justamente como un clúster de compras de investigación, donde la oficina, pues, de suministros, a partir del área de compras especializadas, eh, va a trabajar, y está trabajando ya muy fuerte en, pues, de planificación, normalización, toda la capacitación y asesoría, y sobre todo el tracking y el control, digamos, también a todos los procesos de compra que, que tengamos. Pero la idea es trabajar, eh, de una manera especializada en compras relacionadas a todo el tema de la investigación, eh, donde podamos trabajar, eh, eh, de manera colaborativa bajo ese concepto de coworking, eh, donde habrán temas, eh, prioritarios, donde la idea es que todos y todas puedan, eh, apoyar y aportar desde su ámbito, eh, de su unidad, para, eh, para, eh, eh, un, un resultado que nos dé una mayor especialización, eh, economía de escala, eh, una mejor interoperabilidad, aquí es, eh, ponernos a hablar, eh, y trabajar en conjunto, ¿verdad? Un poco, eh, trabajar y lograr, eh, mayor sinergia, eh, entendiendo, pues, que, que, que la relación jerárquica, digamos, de las personas que, que hacen compras hoy, están en cada una de las unidades, eh, eh, y buscar los mecanismos en las alternativas de, de coordinación y comunicación, eh, que nos favorezcan, hoy tenemos esta posibilidad de trabajar de manera remota, eh, tenemos la posibilidad de, de integrarnos, eh, de, de manera presencial también, eh, es buscar las diferentes alternativas que nos permitan trabajar en una mayor especialización de compras en el ámbito de la investigación, esto para favorecer, pues, que lo que se requiera, eh, el reactivo, el equipo, el material, todo que, lo que se requiera en la práctica, eh, de la investigación, que es tan diversa, eh, en nuestra universidad, pues, tenga, eh, todo lo requerido en el momento que se, que, que se necesite, ¿verdad? para, eh, para, eh, su utilización, y en esa perspectiva es lograr una, una mayor eficiencia, eh, y estamos seguros que, en la medida en que logremos, eh, esta interconexión de las diferentes instancias, también con la oficina de suministros, y las otras instancias administrativas que tienen que ver con, con el proceso, en este caso, la oficina de administración financiera, pues, vamos a lograr, eh, indudablemente, un, un mejor resultado. Entonces, bueno, eh, tal vez, esta es la versión y el concepto de propuesta que, que venimos trabajando, tenemos que seguirlo definiendo, eh, con, eh, la vicerectoría y las diferentes instancias, también, de investigación, eh, pero la idea es que este clúster sea muy fuerte, sea muy, muy especializado en todo el tema de compras hacia lo que es la investigación de la universidad, y podamos trabajarlo, eh, de, de esta manera, ¿verdad? Entonces, bueno, esa era parte del, del, de lo que queríamos contarles, digamos, del, del proyecto, cómo vamos trabajando, cómo lo vamos conceptualizando, y que este ejercicio de hoy, pues, es, es parte también de este, de este proceso, digamos, de asesoría, eh, de apoyo y capacitación hacia todo lo que es, eh, la contratación de la universidad, eh, en los diferentes, en los diferentes ámbitos. Entonces, le voy a dar el espacio a, a Walter, que tiene la presentación, y a mi compañera María Fernanda y Adriana, que también estarán, eh, apoyando y aportando en este espacio. Muchas gracias. Bueno, este, como decía Rodolfo, han sido varias semanas, eh, intensas, eh, mucho trabajo, donde, en realidad, lo que esperamos es de que la oficina pueda verdaderamente dar un, todavía un mejor servicio. Eh, digamos, a la comunidad universitaria, sobre todo, digamos, al sector de investigación, pues, que sabemos que es un sector, eh, altamente demandante, eh, que requiere, digamos, tiempos de respuesta a lo más, eh, cortos posibles, y bueno, sobre eso hemos estado, digamos, eh, participando y colaborando. La idea de este espacio es poder señalar brevemente, eh, algunos, digamos, de los elementos en estas últimas semanas hemos estado, eh, nos hemos estado reuniendo en la Universidad de Investigación, viendo una serie, digamos, de dudas, inquietudes, eh, muchos de ustedes se han acercado, eh, a plantear, eh, también hemos tenido algunas reuniones con algunos centros de investigación, o con algunas instancias, y bueno, la idea es tener un pequeño espacio ahí de, digamos, para explicar una serie, digamos, de temas, eh, ir definiendo esos criterios estándar bajo los cuales debería trabajar la universidad en procura, digamos, de hacer cada vez más eficiente el tema, digamos, de abastecimiento, y sobre todo, digamos, en temas de compras de cada chica, ¿verdad? A partir de las resoluciones de ochenta, pues, que han salido ahí una serie de dudas, eh, y consultas. Y la idea es, pues, que tengamos un espacio lo más amplio posible, eh, para ver y abarcar la mayor cantidad de, de dudas e inquietudes que ustedes puedan tener. Eh, a manera general. Digamos, en términos generales, eh, de nuestro país, relativamente, tiene un marco de contratación administrativa bastante reciente, eh, la primera ley es de noventa y cinco, apenas, en mayo del veinte veintiuno, surge apenas la segunda ley de nuestro país sobre este tema, y apenas en diciembre de, del año pasado, surge el reglamento. Eh, en el reglamento se vienen a introducir una serie de cambios importantes que mucho y poco no esperábamos en, en temas, digamos, de contratación. Por cuanto, en distintas reuniones, digamos, que, que han habido en espacios que ha generado el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, pues, hablábamos sobre la necesidad que tienen las instituciones de cada vez introducir más y mejores herramientas para hacer más eficientes los procesos de contratación. Eh, mucho, digamos, en la reforma de, que hubo en el reglamento del dos mil seis, se introducen una serie, digamos, de herramientas que verdaderamente vinieron a ayudar un poco, a flexibilizar el tema, digamos, de las contrataciones, pero que con todo este nuevo marco legal, muchas de esas herramientas, en realidad, se eliminan, y en realidad, lejos de haber una mayor flexibilidad producto de lo que hubiéramos pensado, una mayor maduración, eh, digamos, de, el proceso, digamos, de compras en las instituciones, por el contrario, digamos, hay una mayor restricción hacia las instituciones sobre una serie, digamos, de aspectos y prácticas, eh, de que a juicio, digamos, de, cuando uno lee la exposición de motivos del proyecto, de la ley, de lo que se busca es generar cada vez mayor transparencia, digamos, en el proceso de las compras. Entonces, digamos, yo creo que para nadie es un secreto que nuestro país es, eh, digamos, en, en, en la parte legal, mucho, somos reactivos, o sea, la asamblea legislativa, ante ciertos fenómenos que se viven en el país, pues, reacciona generando un marco legal, eh, mucho, digamos, de los escándalos, los grandes escándalos de corrupción, digamos, de los últimos años, de, eh, se ven plasmados en una serie de restricciones, pues, que tiene este marco legal. Entonces, yo creo que también hay que saber, leer y entender un poco, digamos, muchas de las restricciones, porque es que se limita una serie, digamos, de aspectos en este nuevo marco legal, mucho, digamos, también producto de todas esas situaciones, pues, que ha vivido y experimentado nuestro país en los últimos años. La ley de contratación pública, digamos, plantea una serie de procedimientos para poder abastecer la compra de bienes y servicios en nuestro país. Por un lado, bueno, tenemos lo que son los procedimientos ordinarios, que básicamente son todos aquellos trámites que realizan las instituciones donde hay un concurso, que básicamente son las licitaciones mayores, menores y las reducidas, donde ahí ya la ley nos define todo un marco legal con una serie de procedimientos, actividades, plazos que debemos de cumplir y respetar para no introducir vicios de nulidad o de caducidad dentro de los procedimientos de contratación y que eso implique y signifique iniciar nuevamente los procesos de compra. Ahí, obviamente, el margen, digamos, la posibilidad que tenemos, digamos, en las instituciones, el margen no es mucho, por cuanto, como les digo, tenemos que cumplir con todo este marco legal para poder realizar los procesos de contratación. Hay una serie, digamos, de actividades que están excluidas, digamos, del alcance de la ley, que no tienen que ver, digamos, con procesos de contratación, que básicamente es reiterativo, digamos, del marco legal anterior y tenemos una serie de excepciones en los procedimientos ordinarios. Uno, digamos, del que queremos, digamos, conversar ahora, que pues ha generado muchísimas dudas en las últimas semanas, tiene que ver con el tema de las compras con fondos de caja chica. Y aquí, yo creo que tal vez es importante entender y conceptualizar cómo es que funciona, digamos, lo que hemos analizado, digamos, lo que hemos visto, aproximadamente el 99% de las instituciones públicas de este país. Bueno, yo antes de trabajar aquí en la universidad, trabajé en otra institución y a partir, digamos, de la experiencia que he tenido en la Escuela de Administración Pública y en el SICAP, he podido conocer algunas instituciones públicas, asesorar ahí en temas de contratación y siempre el tema, digamos, de la compra de caja chica, digamos, es un elemento, digamos, que las instituciones les gusta revisar, por cuanto a la ley anterior, el marco legal, básicamente, la única regulación que establecía, es que las instituciones debían generar un reglamento para el uso y funcionamiento, digamos, de las compras de caja chica. Y ahora, en el nuevo marco legal, pues, se hace todo un abordaje sobre una serie de aspectos de criterios que se tienen que cumplir para el uso, digamos, de esta excepción, digamos, a los procedimientos ordinarios. Creo que hay un primer elemento, digamos, importante que hay que tener claro. Ya cuando uno empieza a leer la ley, tal vez hay algunos aspectos o elementos o criterios que tal vez nos puedan descontar un poco ajenos o extraños, digamos, a nuestras prácticas o formas de trabajo. Y es que en el 99% de las instituciones solamente existe una caja chica. La Universidad de Costa Rica, digamos, actualmente tiene más de 270 cajas chicas activas funcionando prácticamente todos los días. Y entonces ese ya es un cambio, digamos, importante. Mucho, digamos, de este concepto de caja chica, por ejemplo, ¿cómo puedo yo garantizar que no se está haciendo un traccionamiento, digamos, de las compras bajo el esquema que tiene la institución? Eso prácticamente, digamos, es muy difícil garantizarlo a nivel institucional por cuanto no tenemos una única caja chica, no están centralizadas todas estas compras en un único lugar. Y por el contrario, como les decía, tenemos más de 270 cajas chicas. Y la lógica de la caja chica en estas instituciones es que para realizar cualquier proceso de compra, de forma, por esta figura, tiene que tener una autorización previa. Obviamente todas las solicitudes se canalizan en única instancia. Esas solicitudes se debe llenar y dictar una decisión inicial y a partir del análisis que se hace en esa instancia es que se autorizan las compras de caja chica, ya sea o que la misma instancia realice las compras o que se autorice a las diferentes unidades la compra bajo ciertos criterios y parágrafos. Obviamente en la universidad nosotros tenemos un concepto, una figura, digamos, de caja chica, que bueno, nosotros le hemos llamado fondos de trabajo, que incluso tenemos un reglamento que está vigente desde el año 2009 y que como yo, digamos, a lo largo de este año, desde el año pasado he venido planteando. O sea, la gente ha experimentado o ha sentido que ha habido un cambio en nuestro marco, en el marco, digamos, legal relacionado con la compra de caja chica. Lo cual no es cierto, porque si uno analiza y revisa el reglamento de compras de caja chica de la universidad del año 2009, básicamente lo que plantea en ese reglamento interno, tiene muchísima relación o está muy vinculado a lo que regula, digamos, el artículo 12 del reglamento, donde las compras tienen que ser, digamos, para necesidades urgentes, tienen que ser para necesidades indispensables, impostergables. La esencia, digamos, de la compra de caja chica que regula el marco legal está plasmado y definido en nuestro reglamento interno, digamos, desde el año 2009. Por eso es que, digamos, yo también en muchas instancias donde hemos podido ir a conversar sobre estos temas, yo le he dicho a la gente, bueno, yo creo que no tenemos, digamos, que preocuparnos, porque nuestro marco legal desde el año 2009 me parece que viene un lindado y define y regula, digamos, prácticamente todo lo que señala, digamos, estos cambios que tiene la ley de contratación pública. El cambio principal o importante, digamos, que nosotros estamos experimentando es el hecho, digamos, de la publicación de toda esta información, de compras que realizamos en la plataforma CICOM. Ese es básicamente el cambio principal y sustancial que nosotros tendríamos por cuanto este marco legal ya, digamos, tenía definido muchos, prácticamente todos los elementos que se regulan ahora en la ley de contratación pública. Nada más como para contextualizarnos un poco en este tema, digamos, de compras de caja chica. Solamente el año pasado se tramitaron 3.690 millones de colones por compras de caja chica o fondos de trabajo. Entonces, no es una actividad nueva, no es una actividad ajena, digamos, a nuestras actividades o funciones. Por lo tanto, digamos, yo creo que lo único que tenemos que hacer es continuar, digamos, observando y cumpliendo, digamos, con todos los elementos que, no digo, define el marco legal, pero que ya desde el reglamento del 2009 de la universidad pues estaban planteados y definidos. Aquí es importante nuevamente señalar una serie, digamos, de aspectos importantes relacionados con estas compras. Uno, es importante, digamos, señalar que la necesidad y la justificación que nosotros hagamos para realizar estas compras fondos de caja chica, esas necesidades tienen que ser justificadas y planteadas desde la lógica de que son indispensables e impostergables. Se debe acreditar, según la normativa, cuál es el costo-beneficio, digamos, para la institución, digamos, que se realice, digamos, a partir de la contratación, digamos, o la compra, digamos, de estos bienes o servicios. La adquisición no debe resultar más onerosa que el procedimiento ordinario. Para justificar esto, lo que hemos realizado es una serie de publicaciones en la página web de la oficina donde se señalan cuáles son las actividades principales de realizar una licitación reducida, cuáles son las actividades que se realizan para una compra de fondos de caja chica y cuál es, digamos, el costo promedio de realizar estos dos procedimientos. Un poco para que quede ahí plasmado y que obviamente no tengan que ustedes estar haciendo ese análisis, esa justificación o incorporar eso, digamos, en los reintegros de por qué es que no es económico o menos honoroso el realizar estos procedimientos de caja chica. Tú les decía, digamos, el cambio principal es que todas esas contrataciones tienen que estar registradas en CICOP. Y bueno, la normativa también plantea de que en estos procedimientos de compra, por excepción, no se debe realizar una fragmentación. Y ahorita, digamos, vamos a explicar un poquito, digamos, este concepto, tal vez para que quede un poco, digamos, más claro. También, digamos, hay que tener claridad que la contratación administrativa es muy casuística. O sea, incluso en algún momento con compañeros de financiero donde hemos estado discutiendo el tema en algún momento, cuando han llegado una serie de reintegros, yo les explicaba a ellos que para analizar y determinar la fragmentación, digamos, de una contratación, casi que yo no necesariamente puedo, digamos, analizarlo o verlo en una factura en específico. o sea, casi que debería analizar un periodo de tiempo, hacer una serie de análisis y valoraciones para determinar, digamos, si efectivamente se realizó un proceso, digamos, de fragmentación. O sea, no necesariamente o casi que yo plantearía que es imposible que a la luz de una factura o un reintegro, digamos, se pueda justificar o se pueda demostrar esta figura. Y bueno, tenemos a nivel nacional y a nivel interno una serie, digamos, de normativa que va a regular todas estas compras, digamos, de caja chica, como les decía, está la ley, el reglamento de contratación pública, tenemos nuestro reglamento general para la administración y fiscalización de fondos de trabajo, que está viva desde el año 2009. Y bueno, las diferentes resoluciones que se generan todos los años desde la rectoría que para este año de la luz de 79 que regula una serie, digamos, de delegaciones, digamos, de actividades y potestades en los superiores jerárquicos de las diferentes instancias y lo que es la R80 que básicamente regula todo el funcionamiento, digamos, de todo lo que es las compras de caja chica. ¿Por qué es importante esta figura o esta resolución, perdón, de la R80? Bueno, viendo, digamos, los alcances de lo que define la normativa, tanto la ley como el reglamento y haciendo un análisis, digamos, de todo lo que son los procesos, digamos, de contratación que ha tenido la historia de la universidad y que venimos nosotros desarrollando y realizando en nuestras diferentes instancias, tenemos que la institución tiene tres tipos de fondos de trabajo, fondos, digamos, de caja chica. El primero son los fondos de trabajo de las diferentes unidades, esos 270 más o menos, digamos, que actualmente tenemos en la institución y bajo los cuales, digamos, en esta resolución se regula una serie, digamos, de disposiciones para el uso de esos fondos de trabajo. Luego también tenemos lo que son las órdenes de compra para servicios, ¿verdad? Igual se definen y se regulan una serie, ahorita vamos a hacer un repaso, digamos, general de los principales elementos de cada uno de estos tipos y luego lo que son los fondos de trabajo que administra la oficina de suministros y las sedes regionales que sirven, digamos, para atender necesidades urgentes, indispensables e impostergables ya por una cuantía un poco mayor que se pueden realizar tanto para poderes nacionales como para poderes internacionales. Entonces, es importante, digamos, entender, digamos, un poco la diferencia de cada uno de esos tres tipos de fondos, digamos, de caja chica en la institución, cuándo poderlos utilizar, ¿verdad? Para, pues, poder cumplir, digamos, con todo este marco legal que tiene, digamos, nuestro país y también nuestra institución. Quisiera aquí detenerme, digamos, un momento, digamos, para que podamos, digamos, comprender muy, muy, muy claro, o sea, yo creo que, por lo menos, yo quedaría más que contento y satisfecho, digamos, que de esta sesión podamos tener claridad, porque ese ha sido uno de los elementos, digamos, que más nos han estado planteando en diferentes foros o reuniones, digamos, que hemos tenido y es el tema, digamos, de la fragmentación. Primero, tenemos que tener muy claro, muy claro, digamos, cuándo es que yo cometo, digamos, fragmentación. Entonces, aquí vamos a leer, digamos, una serie de exposiciones que tiene, digamos, el artículo 83 del reglamento para que podamos entenderlo y luego a partir, digamos, de un ejemplo podamos todos, digamos, manejar un estándar que es también un documento, digamos, que vamos a estar publicando, esperaría ya esta semana en la página de la oficina y poder, digamos, poner a disposición de todos ustedes, pues, para que ustedes tengan claridad y tengan tranquilidad, digamos, cuando utilicen los fondos, digamos, de cada chico. Entonces, el artículo, básicamente, lo que plantea es, bueno, la administración no puede fragmentar sus operaciones y aquí, digamos, son los elementos que vamos a ir entendiendo y analizando. Dice, respecto a necesidades previsibles con el propósito de evadir el procedimiento de contratación que corresponde. En diferentes reuniones que hemos estado teniendo con la Vicerrectoría de Investigación, donde la Vicerrectoría nos plantea, mire, es que vea, nosotros tenemos 1.200 proyectos de investigación, digamos, con necesidades totalmente diferentes, incluso en diferentes reuniones que hemos tenido con ustedes, o digamos, en mi caso, en 17 años, tengo ya estar en la institución, de que hemos estado conversando a lo largo de todos estos años con diferentes investigadores, pues, es claro, digamos, que la investigación se va construyendo, ¿verdad? No es, y yo quiero que aquí, digamos, entendamos la analogía o el concepto, digamos, que quiero plantear, no es como la docencia, o sea, por ejemplo, la escuela de química tiene muy claro cuáles son los laboratorios que va a realizar el segundo semestre de este año, el primer semestre del año entrante, todos esos laboratorios ellos van a requerir y van a necesitar una gran cantidad, digamos, de reactivos, materiales de laboratorio, y ellos pueden hacer una previsión, una planificación, digamos, de todos esos laboratorios que ellos ya conocen, que van a tener que realizar, saben, o tienen una idea por lo menos más clara de cuáles, cuántos, este, laboratorios, en fin, ellos pueden hacer una programación, de hecho, ya ellos normalmente la realizan, y pues tenemos una previsión de consumo de una serie, digamos, de reactivos y materiales de laboratorio. En cambio, muchas veces hemos conversado con investigadores y nos dicen, mire, vea, yo inicio un proceso de investigación. Tengo claro una serie, digamos, de actividades que vamos a realizar. Realizamos un primer experimento para lo cual compramos una serie de reactivos, una serie, digamos, de material de laboratorio y resulta que, y aquí diferentes alternativas de cosas que nos han conversado, de a la hora de realizar el experimento, el experimento salió mal. O sea, no nos está dando los resultados ni tan siquiera ni parecidos ni cercanos a lo que se esperaba. Y bueno, de ahí hay diferentes alternativas y tenemos que repetir el experimento. Eso significa comprar nuevamente el reactivo, ya tal vez los materiales de laboratorio no, porque esos obviamente se pueden utilizar. Obviamente, eso no estaba previsto, obviamente, eso, digamos, no era parte, digamos, de ese proyecto de investigación o el análisis que había realizado el investigador para determinar, digamos, cuáles eran las necesidades de bienes, digamos, que iba a necesitar. ¿Puede realizar una segunda compra de ese mismo reactivo incluso dentro de la misma semana? Pues, por supuesto. ¿Por qué? Porque eso no es una necesidad, digamos, que él tenía prevista, ¿verdad? O bueno, ¿qué pasa cuando él realiza un experimento y los resultados esperados no son los que él esperaba y bueno, sobre la marcha decide no realizar el segundo experimento que tenía previsto sino realizar otro experimento que va a implicar comprar otra serie, digamos, de reactivos. Obviamente, también tenemos que tener claridad que muchos de estos o más bien todos estos proyectos de investigación tienen un periodo de inicio y fin relativamente cortos y tienen un presupuesto relativamente limitado, o sea, no hay recursos infinitos. Entonces, también no es lógico pensar que si no tengo un 100% de seguridad de cuáles podrían ser el segundo, tercer, cuarto experimento que yo vaya a realizar de que compre los reactivos y que al final sobre la marcha en realidad necesite otro tipo, digamos, de bienes y ya tal vez sin los fondos y los recursos que necesite. O incluso, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, de los reactivos o los materiales, los insumos que necesita para un proyecto de investigación tienen una vida útil relativamente corta? Evidentemente, pues no conviene hacer una compra y un abastecimiento, digamos, de todos los insumos que pueda requerir, requerir, digamos, el investigador para realizar ese tipo. Entonces, es muy específico, es muy particular, es muy casuístico para cada uno de esos 1.200 proyectos de investigación, digamos, las condiciones y las particularidades bajo las cuales se puedan realizar esos procesos de contratación. ¿Ok? Entonces, fragmentación bajo necesidades previsibles, yo tengo la intención de evadir un procedimiento, digamos, de contratación que corresponde. Luego, la ley lo que plantea es también que tengo que realizar, digamos, economías de escala para efectos, digamos, de realizar una compra, digamos, centralizada de bienes y servicios. También se plantea que tenemos que planificar anualmente las compras fijando fechas, límites, obviamente siempre van a haber excepciones. La idea es que sean la excepción y no la regla la que se brinque esa fecha límite, digamos, que se define para poder hacer esa adecuada planificación. Y bueno, la ley también nos plantea que nosotros tenemos que agrupar, digamos, estas contrataciones por líneas de artículos dependientes entre sí. por eso es que, digamos, nosotros cuando hacemos la calendarización, digamos, de los procesos de contratación, nosotros vamos fijando fechas límites, digamos, por tipo o familia, digamos, de productos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, digamos, un ejemplo de cosas, digamos, que hemos, y con las que hemos conversado. Puede ser que en una primera instancia, en un primer momento, un investigador para un proyecto en específico necesite comprar tres tipos diferentes de reactivos. Y bueno, puede ser que el investigador el martes en la mañana genera una factura, digamos, para, para un, para uno de los reactivos, el martes en la tarde genera otra factura para ese segundo reactivo y este, el miércoles en la tarde genera, digamos, una tercera factura para el tercer tipo, digamos, de reactivo. Dependiendo de cómo se den las condiciones, las, los criterios bajo los cuales se haya tomado la decisión de realizar esas tres facturas, podría ser que no estemos frente a un caso de fragmentación o podría ser que efectivamente, digamos, esté frente, digamos, a un tema de fragmentación. Por ejemplo, cuando yo no estaría frente a un tema de fragmentación, aun cuando le genere en dos días tres facturas al mismo proveedor, este, en momentos, digamos, de tiempo diferente. El, el artículo lo que plantea es que hay fragmentación cuando usted divide las contrataciones con la intención de va a ir un procedimiento más formal. Incluso en estos días varios casos nos han dicho, mire, es que yo tengo una factura de doscientos mil colones y luego tengo una factura de ciento ochenta mil colones. Estoy haciendo fragmentación. No, porque usted en ese momento tenía la, la necesidad, digamos, de hacer esa contratación o esas compras y las facturas bajo las cuales realizó la contratación no suman el monto, digamos, de caja chica que es el procedimiento que usted está utilizando. ¿Ok? Entonces, aun y cuando, aun y cuando haga una, dos, tres o varias contrataciones, varias compras con facturas diferentes, incluso a un mismo proveedor, si es, si la suma de esas facturas no suman el monto de compra, digamos, de cada chica, no estaríamos frente a una fragmentación. Caso distinto, digamos, es decir, yo conozco mi necesidad, sé que necesito hoy mandar a comprar esos tres reactivos, pero cada uno de esos tres reactivos cuesta 400 mil colones y entonces le pido a la misma empresa que me genere tres facturas en tres momentos diferentes con la intención de realizar la compra de caja chica y no realizar, digamos, el procedimiento que corresponde. Entonces, ahí ese es un claro, digamos, ejemplo donde yo intencionalmente, intencionalmente realizo una fragmentación de las contradicciones. Mire, pero si yo el martes en la mañana realicé el reactivo, tal en el ejemplo que yo puse ahorita y resulta que de el martes en la tarde o el miércoles cuando estoy realizando el experimento, de algo pasó o cometimos un error o de algo no funcionó o los resultados en realidad no son para nada concluyentes y no es absolutamente nada de lo que esperamos y ocupo comprar el mismo reactivo. Como les decía, ahí no es un caso de fraccionamiento por cuanto no estoy ante una necesidad previsible. O sea, yo no podía prever, no tengo la ola de cristal para saber que algo iba a pasar en ese primer experimento y que, pues, evidentemente, digamos, necesitaba hacer una segunda compra o una compra de una segunda unidad digamos, de ese mismo reactivo para poder, digamos, continuar con el proyecto. Entonces, aquí hay un tema, digamos, de un análisis que eventualmente tendríamos que realizar para poder justificar y determinar si efectivamente estoy frente a un caso, digamos, de fragmentación. Por eso es que entonces, teniendo claro qué es lo que, digamos, es fragmentación y cuándo es que yo me pondría de frente a la fragmentación, si entender y conocer de esos elementos es importante, es aún más importante entender y hacer un abordaje, digamos, completo de este artículo 83, digamos, para poder entender y luego poder justificar cuándo es que no estoy frente a la fragmentación, ¿ok? el artículo, digamos, inicia señalando, digamos, qué es fragmentación y señala, digamos, que eso no debemos realizarlo a nivel de las instituciones, pero el artículo también continúa planteando y señalando cuándo es que yo no estoy frente al tema, digamos, de fragmentación y por eso es que entonces es todavía aún más importante entender esos tres elementos para poder hacer las justificaciones en el caso que efectivamente, digamos, se necesiten y se ameriten y todos podamos tener, digamos, la tranquilidad de que no estamos cometiendo, digamos, ningún error en el proceso, digamos, de contratación. Entonces, la primera excepción que se necesita, digamos, es hacer el planteamiento de que los bienes o servicios que vamos a contratar son para uso o consumo urgente. O sea, ahí obviamente yo tengo que utilizar, digamos, también los parámetros y elementos de la compra de caja chica. O sea, no solamente utilizar la figura, digamos, de que una necesidad es urgente, sino que esta necesidad es indispensable e impostergable. O sea, esa justificación que realicemos tenemos que hacerla, digamos, desde el concepto de la compra, digamos, de caja chica, donde se justifique la urgencia, la necesidad y que evidentemente sin esos bienes no podemos, digamos, continuar con el proyecto, digamos, en este caso de investigación. Otro, digamos, de los elementos importantes. no estoy frente a fragmentación cuando la adquisición de bienes o servicios son distintos entre sí, a pesar de que estos estén incluidos dentro del mismo objeto gasto. Entonces, yo ocupo mandar a comprar un reactivo y unos materiales de laboratorio. Bueno, como decía el artículo, yo tengo que hacer una agrupación, digamos, según las diferentes necesidades que tenga, digamos, la necesidad y agruparlo, digamos, según las diferentes características, digamos, que tengan los artículos. Entonces, yo podría mandar a comprar el material del laboratorio, la cristalería a una, a un oferente y podría mandarle a comprar a otro proveedor, digamos, los reactivos y ahí no estaría, digamos, frente al tema de fragmentación porque, digamos, son bienes totalmente distintos uno del otro. Incluso, como dice el artículo, podría darse el caso que no esté frente a la fragmentación aun cuando yo mande a comprar el reactivo X y luego mando a comprar el reactivo Y por cuanto son reactivos totalmente diferentes con justificaciones distintas y eso a pesar, digamos, de que estén incluidos dentro del mismo, digamos, partida objeto gasto. Y aquí, digamos, el inciso C es uno de los elementos más importantes, digamos, que hemos estado utilizando en esos criterios estándar para justificar que en esos 1.200 proyectos de investigación la realidad, las necesidades de abastecimiento de cada uno de ellos, digamos, tienen que visualizarse o verse de forma independiente y que en esos casos evidentemente no aplica en las contrataciones individuales de que cada uno de sus proyectos realice, no aplica, digamos, el concepto de fragmentación y es que ese tercer inciso lo que plantea es que bueno, cuando no hay fragmentación, cuando se realiza la promoción de procedimientos de compra independientes para el desarrollo de un determinado proyecto. entonces estamos generando una resolución donde se justifica, donde se plantea, se hace ver la importancia, la trascendencia y la dinámica, digamos, tanto de la vicerectoría de investigación y ahí vamos a incorporar también la vicerectoría de acción social, digamos, en cada uno, digamos, de los proyectos, digamos, que se inscriben, a los cuales se les asignan presupuesto y que se administran, digamos, en un periodo, digamos, de tiempo y pues que cada uno de ellos, digamos, tiene que visualizarse dentro, digamos, del ámbito, digamos, de este inciso C del artículo 83 cuando se plantea, digamos, que no es fragmentación. Evidentemente, digamos, resultaría imposible, digamos, poder hacer una planificación, digamos, de contrataciones desde todos y cada uno de esos 1.200 proyectos de investigación. Entonces, sí es importante, digamos, entender, comprender, digamos, estas excepciones al tema, digamos, de la fragmentación, digamos, con la intencionalidad de poder hacer esas justificaciones, digamos, que requiere el marco legal. Recuerden que son fondos públicos y la ley nos obliga, digamos, a hacer una, a hacer un dictado de la decisión inicial o esa justificación donde se plantea cuáles son, digamos, los elementos que se utilizaron para hacer el uso y el compromiso, digamos, de fondos públicos. Entonces, aquí, digamos, es importante tener claridad, digamos, como les decía, de cuáles son, digamos, las diferentes opciones de compras de caja chica, cuándo puedo utilizar una, cuándo, digamos, puedo realizar otra o cuándo puedo hacer una combinación, digamos, de ellas, dentro de un mismo, digamos, proyecto, digamos, de investigación. Las diferentes unidades tienen el límite, digamos, de realizar hasta 460.000 colones. Este es el límite, digamos, de retención de renta y el problema, digamos, de por qué, aunque el marco legal nos permite hacer compras de caja chica, hasta por un monto de 6.600.000, por qué no podemos realizar en las diferentes unidades montos mayores de 460.000 colones, es porque a partir de este monto tenemos que generarle una retención de renta al proveedor y el proveedor necesita un documento legal emitido por la institución para luego él presentar ante el Ministerio de Agenda sus declaraciones. Entonces, en el pasado en algún momento existió la posibilidad, digamos, de hacer un uso, digamos, de estas herramientas o esta figura, ¿verdad?, de que las unidades administraran la posibilidad de generar el uso, digamos, de hacer esa retención o esas órdenes de compra a los diferentes proveedores y nos encontrábamos con proveedores que nos emitían órdenes de compra firmadas por personas que ni trabajan en la universidad de compras de creemos evidentemente de uso personal, ¿verdad? O sea, si yo voy con una orden de compra a un comercio y muy probablemente no me van a hacer el cobro del IVA o eventualmente me hacen solamente el cobro del 2%. Entonces, también con estas figuras, digamos, hay que tener, digamos, muchísimo cuidado por todas las implicaciones, digamos, que eso implique y significa y pues que evidentemente el Ministerio de Hacienda nos hace un llamado, digamos, a nosotros como institución de no propiciar la evasión fiscal en nuestro país y eso pues implica, digamos, hasta de hacer las retenciones de renta, digamos, tal y como el marco, digamos, legal de Hacienda, digamos, nos lo obliga. Hay la posibilidad, entonces, también de hacer órdenes de compra para servicios hasta un monto de 2 millones de colones y los fondos de trabajo, tanto de la Oficina de Suministros como de las Sede Regionales, pues tienen la posibilidad para comprar cualquier necesidad, bien o servicio hasta un monto de 6 millones 600 tanto a proveedores nacionales como internacionales. Entonces, ahí es importante, digamos, poder hacer un uso, digamos, de esto. Básicamente, ¿qué es lo que se puede comprar? Bueno, pues podemos comprar, digamos, cualquier necesidad en los fondos de trabajo de las diferentes unidades, ahí nada más para el tema de bienes duraderos tiene que haber una aprobación previa, esa aprobación previa tiene que ser, digamos, por la instancia superior, por ejemplo, si es un centro de investigación debería ser la visorrectoría de investigación, si es una escuela tendría que ser la visorrectoría de docencia, etcétera. En la instancia, digamos, superior, digamos, el programa presupuestario que pertenece a la unidad está llamado, digamos, a ser esta aprobación previa. Y en estos próximos días vamos a sacar una resolución o una ampliación a esta resolución R80 donde solamente va a requerir la aprobación previa para la compra de bienes cuando el costo, digamos, del bien o el producto sea mayor o igual a 180 mil colones. Entonces, eso esperamos ya en los próximos días que salga esa resolución. esa resolución. Y como les decía, el cambio principal, digamos, de nuestro marco legal está en función de lo que son este, lo que es la publicación en CICOP y una serie, digamos, de verificaciones, digamos, que tengo que realizar. En las compras, digamos, de fondo de trabajo, básicamente, de las unidades, básicamente, lo que se debe hacer es el reintegro, digamos, que sea, digamos, de vida financiera, el reintegro, digamos, de facturas, esa es la carátula de ese reintegro con las respectivas facturas es lo que debería yo incorporar. Hay gente que nos ha preguntado, mire, nosotros hacemos una serie de justificaciones, debería subir las justificaciones. No está de más. O sea, eso no hay, no hay ninguna limitación, digamos, que incorporemos documentos adicionales, digamos, como por ejemplo las justificaciones que realicen las diferentes instancias sobre esas compras que se, que se realizaron. Y por ejemplo, digamos, en lo que son las órdenes de compra para servicios, el único cambio importante, además de que tengo que hacer la publicación, digamos, en CICOP de la contratación que realizamos, pues, el marco legal nos obliga que tenemos que hacer una verificación de que el operente se encuentre inscrito o que, digamos, cumpla, que esté al día con sus obligaciones, tanto con la caja, con Podesap y con la situación tributaria. Ahí en la circular del 80, digamos, están los links a los cuales, digamos, tenemos que acceder, se digita el número de, de, de cédula de la persona física o jurídica y pues, este, estas tres plataformas básicamente lo que plantean o lo que definen es si el proveedor, este, se encuentra, este, al día o está moroso. el marco legal de nuestro país y ahí ya no es solamente temas de la ley de contratación pública sino de la ley constitutiva de la caja, hay cualquier cantidad de resoluciones de la Contraloría General de la República, incluso hasta de la Procuraduría, hasta de la, de la Sala Cuarta, este, donde se plantea y hasta de la Sala Primera donde se plantea, digamos, la necesidad de, digamos, de que en nuestro marco legal los proveedores, digamos, demuestren, garanticen que se encuentran al día, digamos, en todas sus obligaciones. Recuerden que el tema, digamos, de la caja, de la licencia de seguro social, digamos, es un esquema solidario que implica de que los proveedores en todas sus diferentes, este, condiciones, digamos, se encuentren al día porque, digamos, también estábamos conversando que un proveedor puede ser patrono pero una persona también puede ser asalariada y una persona también puede, digamos, ser trabajador independiente. Entonces, una misma persona podría tener en un mismo momento hasta tres condiciones diferentes dentro de la seguridad social y para cada una de esas tres condiciones el marco legal, digamos, que tenemos en nuestro país les obliga a ellos como proveedores a que se encuentren, digamos, al día en todas sus obligaciones para cada una, digamos, de sus condiciones. nada más quería mostrarles un documento que hemos estado trabajando desde la Vicerrectoría de Investigación y Acción Social es un formulario, digamos, que incluso hemos estado revisando en estos últimos días. Perdón, no se está viendo el formulario. No. Vamos a ver cómo hago. No. Voy a ver de compartir. Y vamos a ver. Ahí sí se está viendo allá el formulario. Ok. Este es un formulario, digamos, donde, este, digamos, cuando las diferentes instancias tienen que enviar para trámite de pago una serie de facturas a las diferentes vicisorrectorías, entonces la idea es la utilización de estos formularios que incluso si alguien quiere realizarlo a nivel interno para que se realicen las respectivas justificaciones de los investigadores hacia, digamos, la dirección o el fondo, digamos, de trabajo de la unidad, pues la idea es que también, digamos, se pueda utilizar, digamos, este formulario para poder realizar esas justificaciones pues que la ley nos obliga que tenemos, digamos, que realizar. Tal vez como para no extenderme mucho, digamos, yo creo que tal vez de mi parte esa sería, digamos, un poco la presentación que queríamos realizar. Y Marcia, yo no sé, ahí, este, te dejo ahí el orden, si hacemos el... Perfecto. No, más bien, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos compartir también rápidamente lo que la... Vamos a ver si lo logró. Pueden ver la circular VI-15. Sí, se logra ver. Ok, perfecto. Este, también a raíz de la normativa, verdad, el cambio normativa, la vicerectoría se dio la obligación de también ajustar el formulario que ahorita está mostrando don Walter Bustillos. Este, ustedes ya lo tienen, se le están haciendo algunos ajustes únicamente, pero este, en sí, es el que siempre se ha utilizado para la remisión de las facturas a la vicerectoría. Únicamente se le agregó la parte de la justificación de que si el gasto es indispensable, impostergable, verdad, que es bajo el cual, el bajo lo cual podemos, este, ejecutar compras por fondo de trabajo. la justificación tiene que ser amplia, verdad, no se puede indicar ahí en el espacio que se compró porque era indispensable para el proyecto, sino indicar, bueno, si no se compra el artículo o el reactivo, el proyecto no puede avanzar y por lo tanto se perderían los recursos ya invertidos, verdad, o qué sé yo, pero que sea una justificación válida y no que se repita el que es impostergable. Entonces, eso es muy importante. Luego, otro aspecto que se le agregó al formulario es la firma de la persona directora porque antes no estaba incluida. Entonces, este, esos son los dos aspectos, digamos, que vinieron a cambiar en lo que es el formulario. Sin embargo, es nosotros, bueno, viendo la resolución 80, verdad, donde se indica que toda factura debe ser tramitada mediante reintegro de fondo de trabajo en el mismo mes de su emisión, si la factura es emitida a financiar el mes, la misma debe tramitar, tramitar en reintegro a más tardar el segundo día hábil del mes siguiente. Hemos solicitado a las unidades utilizar y canalizar inicialmente por el fondo de trabajo de las unidades, de cada una de esas unidades, los gastos que generen los proyectos. Igualmente, ahora, la idea primordial, la idea primordial es que cada unidad tiene que tener un fondo de trabajo a cargo. Entonces, en el momento en que ingresan las facturas, pues que se cancelen por ese fondo de trabajo y en el caso de que los fondos de trabajo no den abasto, entonces canalizarlo por la vicerrectoría utilizando el formulario que hemos puesto a disposición y que probablemente vaya a sufrir cambios en el momento que ya entre a regir el que tiene don Walter y el borrador que nos mostró, se le estaría comunicando. Luego, también hemos establecido una fecha máxima para la presentación de las facturas y esto, ¿por qué? Porque en esta resolución dice que las facturas tienen que liquidarse y presentarse en el mismo mes, ¿verdad? Ante la Oficina de Administración Financiera. Entonces, tuvimos que establecer una fecha. Para el mes de mayo fue el 20, ¿verdad? Puede ser que dependiendo del flujo de facturas y de efectivo, se pueda extender el plazo para otros meses, pero inicialmente porque teníamos una gran cantidad de facturas, establecimos para el 20 de mayo. ¿Qué pasa después de esta fecha? Bueno, después de esta fecha que establecemos, si alguna unidad efectivamente no tienen y nos demuestran que no tienen efectivo o que no tienen contenido financiero en la cuenta, entonces nosotros podemos tramitarle siempre y cuando contemos con contenido financiero en la cuenta de nosotros. Eso ya es una cuestión de capacidad, también es importante tener claro que nosotros en nuestro caso en la vicerrectoría es una persona la que se encarga del fondo de trabajo, por lo tanto también eso limita el trámite de una gran cantidad de facturas. Nosotros igual estamos recibiendo las facturas por medio del correo facturas.vi junto al cual debe remitirse el formulario y las facturas. El formulario ya se modificó. Luego de la fecha establecida, bueno, el fondo de trabajo ya eso lo mencioné. Nos deben enviar, bueno, después de la fecha establecida, en este caso el 20 de mayo, si alguna unidad requiere apoyo, tienen que hablar previamente con la encargada del fondo de trabajo que es Jennifer Gutiérrez, la pueden contactar y explicarle la situación y que ella revise la posibilidad de cancelar la factura por medio del fondo de trabajo de nosotros. Esto porque puede ser que nos estén remitiendo facturas y que nosotros no tengamos contenido presupuestario financiero. Entonces no podríamos cancelar la factura en tiempo y eso ocasionaría problemas con el proveedor o con la persona investigadora. Como lo mencionó don Walter, nosotros como vicerectoría tenemos una unidad de compras. Hasta el año pasado estuvo funcionando, digamos, ahorita no estamos brindando el servicio porque se está en el reacomodo, ¿verdad? De cómo es que vamos a trabajar. Entonces en el momento en que ya se habilite nuevamente estaríamos comunicándolo. Y otro aspecto que queríamos aprovechar en la reunión para mencionarles es sobre la ejecución de los presupuestos. Sí hubo obviamente una disminución de la ejecución, ¿verdad? Ante esta, esos cambios de parámetros para la ejecución de presupuestos de compras. Entonces, se les, bueno, se les comunicará, ¿verdad? Mediante circular que el 28 de julio se va siempre a revisar lo de la ejecución del presupuesto, pero exclusivamente a la partida del régimen becario. No vamos a revisar las otras partidas, sin embargo, si algún proyecto no ha ejecutado presupuesto, pues sí los estaremos contactando para ver cuál es el motivo y esto porque ya nos empezaron a llegar, o sea, el 28 de julio es la fecha establecida para el barrio y desde ahora estamos recibiendo gran cantidad de cartas solicitando que no le apliquemos el barrio. Entonces, para evitar también, bueno, el desgaste en las personas investigadoras y en las facturas administrativas que ahorita están también con otras tramitologías, ¿verdad? La institución como el presupuesto para el año entrante, la presentación de proyectos, etcétera. Entonces, únicamente vamos a revisar lo que es el régimen becario el 28 de julio y sí estaríamos contactando a los investigadores en caso de que el proyecto no haya ejecutado absolutamente nada en el primer semestre. Esto para este año dado la situación que se ha presentado. Sí es importante que tengan a mano las fechas máximas establecidas por la vicerectoría para la ejecución de los diferentes gastos, ¿verdad? Trámites ante la vicerectoría. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer como teníamos establecido es un receso de 15 minutos. Vamos a dejar el chat aquí abierto para que las personas formulen sus consultas y dentro de 15 minutos estaríamos nuevamente regresando y atendiendo las dudas o consultas que tengan las diferentes unidades. No sé si tienen alguna. ¿Don Walter? No, no, solamente perfecto. Yo tengo el receso para ya tener todas las dudas y consultas. Sí, nada más le agradezco entonces tal vez parar la grabación para muchísimas gracias el tiempo que está tardando los reembolsos. Si se ha pensado en un sistema informático que agilice la parte de trámite de fondos de trabajo y también sobre la capacidad del recurso humano de la oficina. Entonces, Nicole, si gusta se refiere al tema. Nicole, no se le escucha. Nicole, no se le escucha. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. Disculpen, fue una situación técnica aquí. Un gusto saludarles. ¿Alguien tiene el audio abierto? Sí, por favor, cerrar los micrófonos. Ok, vamos a ver, es un placer saludarles y bueno, aprovechar que tenemos a tantos compañeros acá juntos pues para aclarar varias características o situaciones que encontramos nosotros acá desde la oficina. Marcela les comentaba, bueno, con respecto a ciertos detalles, oportunidades de mejora que tenemos. Nosotros, como oficina, en el 2020, enviamos la circular AROAF 7-2020. Resulta que ahí les dijimos cómo íbamos a tramitar lo que son reintegros de fondos de trabajo digitales. Les llamamos digitales porque ya no recibimos todos los documentos impresos, pero el hecho de ser digitales no quiere decir que sean automatizados. Lo que sucede es que ustedes nos ajuntan la carátula del reintegro de fondos de trabajo con los PDFs adjuntos. En esta circular nosotros les pedimos que por favor por reintegro no incluyeran más de 15 facturas que las mismas no vengan en formato cipiado porque esta revisión es manual. Entonces, esto hace un poco más laboriosa la tarea que ya de por sí lo es. Ahorita les voy a hablar de un sistema en el que estamos como oficina trabajando. Sin embargo, mientras seguimos trabajando de esta forma manual, sí quisiera aprovechar este espacio para pedirles afinar el proceso de solicitud de reintegro de fondos de trabajo. Lo primero de ello es que bueno, nosotros como oficina vamos a enviar una circular en donde vamos a poner todos los detalles y reforzar qué es lo que ahorita les estoy comunicando pero les adelanto que si se requiere por favor que ustedes ven los reintegros vienen con un listado de facturas ese listado de facturas que por favor nos las adjunten en el mismo orden y ojalá en un formato ILOVE PDF. Esa es una herramienta que es gratuita que se encuentra en línea en donde ustedes adjuntan todos los PDFs como un solo documento. ¿Por qué les pedimos esto? Porque nosotros lo que hacemos es verificar nosotros control de pago propiamente lo que hacemos es verificar la carácter del reintegro contra las facturas y validamos que efectivamente las facturas hayan sido digitadas correctamente que vengan a nombre de la institución indicada a la cédula jurídica de la institución. Entonces al venir los documentos cuando no vienen ordenados esto implica que nosotros tenemos que hacer esa tarea y pues claramente esto lleva pues un tiempo invertimos un tiempo mayor en cada uno de los reintegros a revisar. Les recalco acá que es importante el hecho de cómo ustedes digitan el número de factura así como digitan los viáticos locales porque ese es el documento clave que el sistema utiliza para validar que no se reintegre un documento de forma doble. El ligue que hace el sistema o el control interno que tenemos es beneficiario por número de documento. Entonces por eso es que nosotros en algunos casos les hemos devuelto documentos cuando detectamos esta irregularidad porque no podemos en el caso de que ya no tengamos la posibilidad de modificarlo no podemos permitirlo pues es el control que nosotros hemos instalado en nuestro sistema. Aprovecho para recordarles lo que hemos venido publicando desde hace aproximadamente más de dos años que es que es necesario que todas las facturas que estén a nombre de la Universidad de Costa Rica deben de ser enviadas al correo factura electrónica punto o af y esto porque este es el repositorio institucional que tenemos donde tanto como lo pide el Ministerio de Hacienda que debe existirlo allí es de donde se tomarán las facturas para el sistema de fondos de trabajo electrónico este es el proyecto que les voy a comentar que hemos venido trabajando como oficina ya lo tenemos en procesos de pruebas finales esperamos pronto estar relazando a producción con un grupo de unidades piloto en donde el agregado el valor agregado que tenemos es que ya ustedes no tendrían que digitar la factura sino que de ese repositorio que les comento que tenemos que es tan importante se van a tomar los datos de las facturas electrónicas y el sistema va a pre-completar lo que son el dato de número de factura proveedor cédula del proveedor y el sistema como tal también valida que el cliente siempre sea Universidad de Costa Rica con el número perdón un segundito con el número de cédula correcta este en el sistema también ahí lo que ustedes tendrían que ingresar es lo que es la información presupuestaria la codificación presupuestaria que le corresponde a cada factura y la información contable de lo que serían los bienes institucionales aquí haciendo eco y me quedo en la parte final pero si quería hacer eco también de las de lo que nos comentaba Walter Bustillos al inicio que es muy importante para nosotros en la oficina de administración financiera a la hora de hacer una revisión es la parte de la justificación como decía mencionaba el compañero son fondos públicos entonces si se requiere que todo gasto tenga de respaldo una justificación que nos permita a nosotros como revisores que sea explícito y que podamos avalarlo de acuerdo a la normativa vigente en muchas ocasiones se da como un reproceso o se atrasan un poco los fondos porque tenemos que comunicarnos con las unidades para que nos amplíen porque los conceptos o el detalle viene muy escueto y no es que dudemos de la importancia institucional que pueda tener la adquisición que se haya realizado pero si se requiere que así como ustedes lo tienen claro lo tengamos claro nosotros lo tenga claro la unidad de control interno de nuestra oficina así como la contraloría universitaria entonces si les solicitamos por favor que amplíen y que sean que sea de fácil entendimiento para todos los usuarios que vayan a tener en sus manos esos reintegros de fondos de trabajo el fin y el interés institucional que media en cada una de las adquisiciones entonces yo no sé si con esto amarqué los puntos que mencionó un inicio Marcela que eran con respecto a las disposiciones que requerimos reforzar a nivel de oficina que si viene en camino el sistema con el que estamos trabajando y con respecto a parece que había un último punto Marcela si correcto los plazos de los reembolsos ok nosotros como oficina manejamos o hemos venido manejando tiempo atrás un plazo de aproximadamente 10 días hábiles el cual se ha ampliado por estamos respondiendo a una demanda muy alta de reintegros de fondos de trabajo pasamos hace 3 semanas de solicitudes de 400 cuando íbamos bajando los 400 reintegros entraron un tanto igual 200 más solicitudes de reintegros y ahorita les puedo decir que tenemos en tránsito aproximadamente 550 solicitudes de reintegros para nosotros ha sido llamativo porque usualmente estos picos tan altos los manejamos en el cierre de periodo sin embargo pues tenemos una dinámica institucional en donde es claro que hay pues una necesidad de ejecución estamos haciendo todos los esfuerzos posibles requerimos del apoyo también de las unidades porque si les he de comentar que la prioridad que nosotros damos a nivel de de revisión es que todos aquellos reintegros que vienen al 100% completos y bien nosotros inmediatamente les damos proceso cuando tenemos que frenar en el proceso de revisión llamar a las unidades o hacer devoluciones se implica un poquito el retrabajo porque todavía eso sigue siendo pues manual tenemos que llevarlo a presupuesto que lo reversen y nos implica pues un proceso más prolongado de cualquier forma sí sé que muchas unidades nos han estado solicitando aumentos temporales los cuales hemos atendido así como cuando sabemos de una unidad que tiene una situación particular hacemos todo lo posible por buscar los reintegros y hacerlo de forma más expedita eso es lo que nosotros hemos estado haciendo ese esfuerzo adicional que hemos estado haciendo en este momento y bueno espero que pronto con el sistema que tenemos podamos prestar un servicio más expedito para estos efectos perfecto muchas gracias Nicole tenemos algunas preguntas que hemos agrupado para la oficina de suministros la compañera Cintia se las va a indicar a don Walter o a las compañeras gracias gracias Marcela y buenos días a todos para los compañeros de suministro bueno hemos ido agrupando en algunos temas más macro varias preguntas que tenemos en el chat empezamos con lo que son las compras internacionales y los plazos don Walter compañeros compañeros ok tenemos bueno tenemos una pregunta de don Walter al piso que dice que cómo funciona con los oficinos internacionales que si deben estar inscritos en CICOP y que si así fuera muchos no lo van a hacer pues el volumen de venta en costaristas pequeño pero en muchas ocasiones ellos venden productos y servicios que por experiencia uno como investigador son de una calidad muy superior a otra que si podemos ampliar sobre este punto de oficinos internacionales ok para las compras hasta por un monto de 6 millones 600 se utiliza lo que es un fondo de caja chica de compra al exterior para este trámite se realizan suministros y no es necesario que el proveedor esté inscrito en CICOP que pasa si tenemos una compra mayor a ese monto lo ideal es que se inscriban en caso de que esto no sea posible si nosotros ocupamos una solicitud a nuestra oficina donde documenten y justifiquen que ese proveedor no se va a inscribir nosotros procedemos a hacer una solicitud a la dirección de contratación pública para solicitar autorización de esa compra ok por ahí tal vez agregar Cintia me imagino que el tema del plazo podría ser respondiendo la pregunta de Fernando Morales que va a ser suministros que va a ser suministros con comprar o con comprar los pagos internacionales que se requieran realizar después de agosto de cada año ok el tema aquí es importante mencionar que las copras no se detienen si bien es cierto cerramos en junio pues aquí viene un periodo de valoración ustedes igual en plena comunicación con nosotros valoramos la compra y si procede entonces la tramitamos igual si son compras urgentes no se va a cerrar tampoco entonces digamos que por ahí es una cuestión de valorar siempre y cuando considerando que ese tipo de compras se puedan ejecutar en el mismo periodo o sea se pueda pagar en el mismo periodo eso es parte de los criterios que analizamos en la oficina para aceptar las compras después de judicio vamos a ver este evidentemente la institución digamos desde hace dos años está experimentando una serie de dificultades en lo que es la administración y la ejecución digamos del presupuesto por todas las digamos limitaciones que ha establecido la regla fiscal en las instituciones entonces parte de las valoraciones que debemos realizar es que debemos garantizar que un proceso de contratación que ya iniciemos en algún momento del año existan todas las condiciones para poderlo ejecutar en este periodo presupuestario de todas las compras del año pasado por los diferentes problemas que implica digamos generar un proceso de contratación ya sea porque hay recursos de objeción al cartel porque hay atrasos en los estudios técnicos atrasos digamos en las instancias de adjudicación porque luego se presentan recursos de apelación y revocatoria o sea un proceso de contratación de implica una serie de actividades que se deben cumplir según lo que define el marco legal por ejemplo una licitación mayor que es el procedimiento más formal que tiene nuestro marco legal de implica un trámite digamos optimista según todos los plazos que se definen en la ley y en el reglamento de aproximadamente seis meses entonces nuevamente depende del momento del año en el que yo inicie ese proceso de contratación o sea nada va a garantizar de que antes de que termine el año ese proceso digamos pueda estar ejecutado y por ejemplo solamente el año pasado nos quedaron cerca de 14 mil millones de colones digamos desfinanciados en el presupuesto 20-23 producto de compra del año pasado que no pudieron ser canceladas obviamente ahí tenemos procesos de infraestructura equipos materiales y demás entonces el marco legal digamos ahí nos nos obliga digamos a primero a cumplir todas las actividades procesos y procedimientos que se definen con el tema de SICOP tenemos la dificultad de que todos los procesos hay que desarrollarlos a través de SICOP por eso es que es importante digamos que podamos entender y manejar el tema este de las excepciones para digamos en el caso que lo ocupemos poder hacer uso de esa excepción cuando un proveedor es del exterior yo sé que son apenas 6 millones 600 más o menos más de 10 mil dólares pero digamos en ese momento como lo explicó Adriana no hay otra alternativa más digamos que o el proveedor se inscribe o lo compro por fondo de caja chica que no se ocupa digamos que el proveedor se inscrito en SICOP o solicitarle a la dirección de contratación pública la autorización para esa compra en particular este de realizarla fuera del sistema pero ahí la ley lo que plantea es que debe justificarse cuáles los motivos de caso fortuito o fuerza mayor que se presentaron para que el proveedor no se pudiera inscribir entonces por eso es que si ocupamos digamos de parte del proveedor de alguna justificación de que el proceso es muy complicado de que cuando intentó hacer las consultas en el centro de servicio digamos de de SICOP no le pudieron atender o que tienen problemas para presentar los documentos consularizados o simplemente que no quiso o sea la dirección en eso digamos ha estado flexible en los casos en los que digamos se identifica que algún proveedor no se inscribe ellos han estado no entes digamos hacer la autorización pero en el marco digamos de lo que la ley definió entonces ¿por qué hay que mandar a la dirección de contratación? bueno porque el marco legal definió que la única instancia competente para definir de que una contratación no se realiza a través de SICOP es la dirección de contratación pública entonces más o menos creo que por ahí andarían las respuestas gracias don Walter también tenemos una consulta respecto al tema de sanciones respecto a las firmas que tiene que llevar el fondo de trabajo y en general las responsabilidades en el proceso de compra bueno vamos a ver el tema de responsabilidades nuevamente no es un tema nuevo de esta ley en la ley anterior digamos se planteaba o se definían digamos una serie de digamos responsabilidades que tenemos que cumplir los funcionarios públicos en el uso digamos de los fondos públicos aquí digamos hay que entender que vamos por ejemplo cuando hablemos del tema digamos de caja chica que es así digamos una consulta digamos reiterada la ley lo que dice es bueno usted tiene que seguir los procedimientos ordinarios en caso de que usted tenga una necesidad que es urgente indispensable impostergable digamos vamos a autorizar a que usted no utilice ese procedimiento ordinario y utilice un procedimiento de excepción y entonces la ley lo que dice digamos en relación a este tema de procedimientos de excepción es que hay responsabilidades contra los funcionarios que haga un mal uso de la excepción ¿por qué? porque evidentemente esta nueva ley lo que busca es que la mayor cantidad de contrataciones se puedan digamos realizar desde los procesos ordinarios aquí tenemos una dificultad ¿cuál es la dificultad? que la ley está diseñada para el 99% digamos de las instituciones que tienen una forma de trabajo muy distinta como lo hace la universidad entonces yo les decía al inicio la universidad de Costa Rica es diferente ¿por qué es diferente? bueno no tenemos una única caja chica tenemos 279 cajas chicas distribuidas a todo largo y ancho de nuestro país entonces ya ahí un poco operativizar digamos el uso de esta excepción se nos vuelve un poco más complejo porque son 279 instancias haciendo una análisis revisión y verificación digamos de los requisitos que trae el artículo 12 que es bueno justifique que la necesidad es indispensable impostergable que por eso es importante digamos que exista un formulario digamos donde alguien pueda hacer la adecuada justificación digamos de la contratación y es que cuando uno lee también el artículo 13 y el artículo 4 digamos del reglamento ahí se plantea digamos elementos o aspectos generales digamos para el uso de las excepciones y uno de y el inciso primero habla digamos que se debe dictar una decisión inicial la decisión inicial dentro del marco dentro del contexto de la contratación administrativa es la justificación bajo las cuales un titular subordinado compromete fondos públicos digamos para la compra digamos de bienes y servicios entonces no vamos a solicitar digamos que se genere una decisión inicial para cada compra que se realice pero el formulario es el documento homólogo digamos a esa decisión inicial donde existe digamos por parte de un titular subordinado entiéndase este el responsable digamos de un proyecto de investigación digamos que haga esa justificación porque esa necesidad esos artículos son urgentes son indispensables impostergables y entonces se puedan digamos autorizar el trámite de la compra de caja chica la ley tengo que decirlo así la ley también plantea digamos una figura ¿qué pasa por ejemplo? vean que el esquema que plantea la ley para las compras de caja chica digamos está diseñado para que haya una aprobación previa antes de la compra en la universidad de siempre es una aprobación una revisión posterior o sea muy probablemente en la gran mayoría digamos de los casos llega a nuestras oficinas una factura de una de un producto de que algún contratista ya le entregó digamos a alguna instancia de la universidad y básicamente el tratamiento que le voy a hacer a esa factura es un trámite de pago entonces ahí viene la necesidad de que se haga una justificación de esa compra que se realizó de por qué es que ese producto esa factura digamos que ya tenemos en la institución y que ahora debemos realizar el pago es urgente indispensable e impostergable entonces en caso de que lleguen documentos que se identifiquen que no cumplen digamos con los criterios definidos en la ley en el reglamento la ley también tiene una salida que es el decretar una contratación irregular cuál es el problema de la contratación irregular que la ley lo que define es básicamente no se siguieron los procedimientos digamos en forma adecuada eso está en el artículo 279 del reglamento no se siguieron los procedimientos en forma adecuada o se hizo un mal uso de la decepción básicamente digamos las dos causalidades bajo las cuales se decretaría una contratación irregular y entonces cuál es el procedimiento qué es lo que sigue si yo no le pagué al proveedor si yo no le he pagado al proveedor esas facturas la ley lo que dice como castigo al proveedor tengo que este no hacerle un pago sino hacerle una indemnización en caso de que quede evidenciada cuál es el porcentaje de utilidad que tiene la empresa se le digamos se le rebaja ese porcentaje de utilidad si en la factura o en la proforma no está declarada la utilidad la ley lo que señala es que hay que hacerle un rebajo del 10% y contra el funcionario digamos hay que iniciar un procedimiento para establecer digamos cuáles fueron las causas las razones por las cuales digamos se dio esa situación y en el caso digamos que ya se haya pagado y se detecta una contratación irregular este entonces hay que iniciar digamos el procedimiento digamos de investigación contra el funcionario que en este caso ¿quién sería el funcionario? bueno el que el que el que generó el proceso de contratación aquí recuerden digamos que también tenemos la particularidad de que este hay una serie de instancias que participan únicamente para efectos del trámite de pago que aunque yo firme un reintegro ese es un procedimiento administrativo digamos para devolver el presupuesto a las diferentes instancias que lo gastaron pero en realidad el proceso de contratación no inició en ese en ese en ese reintegro el proceso de contratación inició cuando alguien envía o necesita o tiene digamos la necesidad y hace digamos la justificación de por qué es que necesitaba la compra digamos de ese bien y servicio por eso es que es importante digamos entender bien digamos cuando estamos frente a un tema de fragmentación entender bien cuando no es fragmentación y por eso digamos el esfuerzo que se ha realizado entre las vice-rectorías conjunto con la oficina de suministros financiera para este digamos hacer este planteamiento de lo que significan los fondos de trabajo y cómo entrarían digamos dentro de la excepción del inciso C del artículo digamos 83 que prohíbe digamos la fragmentación pero ahí es importante digamos entender que esos procesos de contratación implican una justificación esa justificación es una decisión inicial digamos bajo la cual alguien está este comprometiendo fondos públicos este y en primera instancia digamos en caso de haber un tema de responsabilidad el primer responsable digamos es el que demanda digamos o el que requiere digamos los bienes y servicios por el cual digamos se está haciendo la justificación pero bueno vamos a ver la idea no es tampoco con esto que la gente digamos se preocupe o se asuste más de la cuenta como les decía el reglamento de la universidad de Costa Rica vigente desde el año 2009 para la administración de fondos de trabajo establece los mismos elementos los mismos principios que establece ahora la ley y el reglamento de contratación pública el único cambio sustancial es el tema de que yo tengo que publicar en SICO entonces si a lo largo de todos estos años nunca nos hemos ni preocupado nunca hemos sentido digamos temor por las compras que hemos estado realizando a lo largo de todos estos años desde el 2009 por compra de fondos de trabajo no deberíamos tener temor en este momento por cuanto el único cambio sustancial es el tema de la publicación en SICO no sé si digamos alguien quiere digamos algún elemento adicional sí ok gracias tenemos una pregunta adicional nada más tal vez déjame nada más compartir aquí un momentito para que este esta es la el documento la resolución que vamos a digamos a publicar en estos días donde viene digamos definido el tema digamos de las responsabilidades donde básicamente se hace la interpretación del tema de la fragmentación de ese inciso C sobre los 1200 proyectos por ejemplo digamos de acción social el tema de la decisión inicial y la necesidad digamos de digamos de realizar una adecuada digamos justificación digamos en el marco de lo que señala el artículo 12 de que las necesidades son urgentes indispensables impostergables para efectos de realizar las compras digamos de caja chica pero como les digo o sea desde el 2009 nosotros venimos utilizando esos principios y digamos no deberíamos o sea ya nosotros deberíamos estar más que familiarizados digamos con el trámite digamos de estos procedimientos entonces esta sería la resolución que esperamos ya esté firmada y publicada digamos en los siguientes días como les digo básicamente es este un extracto digamos de de esta información que acabo de dar ok muchas gracias don Walter tenemos también la solicitud de que se puede ampliar lo que usted indicaba respecto a la adenda a la resolución R80 y el monto de 180 mil que se va a establecer para bienes de bienes duraderos no básicamente esto es una propuesta la idea es que no se deba pedir justificación a las vicerectorías en la compra de equipo en menos en equipo de menos de 180 mil colones esto es porque este monto es porque es el monto que es capitalizable entonces básicamente es una pequeña modificación que saldría en los próximos días ok muchísimas gracias compañeras tenemos una pregunta en relación con la visita de académicos visitantes y lo que es compra de etiquetes y pago de hospedajes y el trámite que se debe hacer por medio de orden de compra de servicios del sistema GECO aquí nos va a colaborar en la respuesta el compañero Juan Manuel Zanabri buenos días un saludo a todos sí con respecto a este tema de académicos visitantes hay que recordar que la compra de etiquetes se maneja por medio de una orden de servicios en GECO entonces no entraría en la fecha límite del 30 de junio que es cierre de GECO para solicitudes de compra de bienes de bienes ¿verdad? al ser servicios eso tiene así se ha venido manejando en los últimos años en más margen de tiempo y creo que la fecha bueno hay que estar presente perdón pendiente a las fechas que la oficina de administración financiera va a indicar para recepción de trámites de órdenes de compra para servicios para pago este año usualmente es por ahí de noviembre entonces en ese sentido no habría no era inconveniente con un trámite posterior al 30 de junio por cuanto tanto la compra de etiquetes como el pago de hospedajes se tiene que canalizar a través de la orden de compra para servicios a través de GECO gracias Juan Manuel tenemos dos consultas para la oficina de administración financiera sobre el tema de el uso de la partida de transporte marítimo cuál es el procedimiento para su cancelación y las facturas bueno es lo mismo gestión de trámite de facturas de lanchas entonces es la misma consulta no sé si Nicole sí claro en estos casos de lo que son viáticos locales en la sana teoría yo voy a incurrir en ese transporte marítimo cuando tengo un viaje ligado a una gira me parece haber visto en la consulta que qué sucede cuando es un bote y van varias personas en el bote ahí tendría que de acuerdo a la reunión que tuvimos nosotros vicerrectoría suministros y oficina de administración financiera tal vez aclarar a los compañeros que participen en una gira si incurren un costo de transporte adicional y que por las características de la gira implicó que en el bote iban más personas entonces puede ser que el encargado de la gira lo que hace ciertamente es que incluye la factura en su liquidación de viáticos y lo que hace es indicar con una nota adicional el transporte marítimo como tal como les digo nosotros en este caso lo que necesitaríamos sería una explicación detallada del porqué de ese concepto perfecto sí igual perdón no sé si Nicole ya había terminado sí sí eso eso lo tienen que adjuntar a la liquidación del viático y lo incluyen dentro del reintegro de fondo de trabajo sí cuando la factura de transporte supera los 460 mil que lo establecido por fondo de trabajo se debe coordinar previamente con Cintia Leandro que es la encargada de viáticos locales de la vicerectoría porque también a su vez Cintia tiene que coordinar con Nicole dado que es una factura superior a lo de fondo de trabajo pero sí se deben adjuntar las facturas por concepto de transporte entonces al viático y no enviarlas de forma independiente por otro fondo de trabajo como a veces algunas unidades lo han remitido aquí el punto importante a recalcar es la partida de servicios va a tener un máximo 200 mil colones lo que no aplica a los viáticos como tal sin embargo si se va a hacer una contratación de transporte que supiera supere los 460 mil colones tenemos que valorar la forma en la que se va a contratar porque esto sí podría implicar la retención de renta entonces estos cuando ya vamos a tocar los topes sí es importante que lo valoremos previo a la gira porque hay formas de hacer la tramitología ya sea por orden de servicio o por fondo de trabajo porque recordemos que aquí sí ya implica lo que como institución estamos obligados a ejecutar que es la retención del 2% para el Ministerio de Hacienda perfecto gracias tenemos una consulta de don César Rodríguez muchas de las compras que antes se hacían por caja chica deben ahora consolidarse e ir a la USUM en el 7 nos preocupa enormemente la baja procesividad que allí impera tenemos compras desde febrero que no avanzan o que recién se publica el cartel supuestamente se iban a consolidar cada 15 días pero sentimos que no es el caso es necesario que la vicerrector la vicerrectoría perdón coordine con la USUM para que podamos ejecutar los presupuestos a tiempo y sobre todo recibir los bienes y servicios que requerimos en un tiempo prudente que nos que nos no nos reste competitividad bueno lo primero es si efectivamente la necesidad de bienes y servicios se pueden marcar dentro del concepto de la compra digamos de caja chica yo diría que esa es la primera alternativa digamos que si es de un proyecto de investigación digamos se podría utilizar parte digamos de las transformaciones que estamos realizando para este año es precisamente la creación o fortalecimiento digamos de una unidad de compra específica para lo que es el área digamos de investigación la vicerrectoría con un equipo de trabajo conformado de funcionarios de la oficina de otras instancias de otras unidades de compra y definir una serie digamos de criterios bajo las cuales se realizarían los procesos de compra digamos en esta en esta unidad ¿verdad? por ejemplo ya hemos estado digamos trabajando en algunos criterios digamos documentando y haciendo las justificaciones por ejemplo que la compra de reactivos no se consolida bueno compra de reactivos y materiales de laboratorio el tema digamos de los equipos estamos tratando digamos de hacer una separación si son si son bienes relacionados a proyectos de investigación que sean contrataciones que no se consoliden y pues habrá una cantidad digamos de equipos que pues de la ley como ustedes vieron nos obliga a que tengamos que ejecutar economías de escala aquí el tema es lograr hacer esa interpretación de cómo la universidad va a entender a visualizar esas economías de escala precisamente para que no ocurra ese fenómeno porque al final digamos un criterio alguien podría decir mire sí para lograr economías de escala usted tiene que concentrar toda la compra de equipo de la partida 501-06-00 de un único procedimiento de contratación y eso digamos es un criterio que alguien podría utilizar que evidentemente digamos no es un criterio eficiente y otro aspecto digamos está relacionado con replantear digamos dado todas estas limitaciones de la regla fiscal y la necesidad que tenemos de ejecutar los recursos de variar los plazos bajo los cuales se realizan los procesos de contratación y la planificación digamos de las compras o sea ya tenemos que dejar de pensar de que para iniciar las compras del periodo 2024 tengo que esperarme al año siguiente y este de con las dificultades de que enero y febrero son meses realmente complejos donde históricamente la cantidad de solicitudes que llegan a esta oficina son realmente pocas y entonces deberíamos buscar como lo ha planteado más bien nosotros se lo hemos sugerido a con Roberto de que este esquema de planificación vaya de octubre de este año y que abarque todo el año entrante o sea esta nueva ley evidentemente implica una serie de cambios que también tenemos que ver y analizar junto con el tema de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y las limitaciones digamos de la regla fiscal ¿verdad? para precisamente tratar de tener la mayor ejecución de fondos y no tener digamos las presiones que estamos teniendo digamos con el con el presupuesto pero si es si es muy importante digamos el poner a funcionar de hecho nosotros hemos estado ya trabajando y esperamos que digamos en este mes poder tener ya bueno no perdón en junio poder tener ya en funcionamiento el nodo de compras para la para la viceverectoría de administración con todos esos criterios ya estandarizados y definidos y donde este podamos poder brindarle una mejor servicio en lo que es el estacimiento de bienes y servicios a los a los distintos usuarios por eso es que ya la puesta en un funcionamiento ese nodo de compras es por lo menos para efectos nuestros es de alta prioridad perfecto muchísimas gracias tenemos unas consultas que nos hacen en relación con el trámite de fondos de trabajo ante la vicerrectoría plazos y formas de ingreso de los fondos Cintia Leandro nos va a hablar al respecto sí gracias a nivel general es importante recordar que se está solicitando el trámite de facturas por medio de los fondos de trabajo de las unidades académicas y de investigación perdón estos fondos de trabajo no entran en la fecha que la vicerrectoría ha establecido para recepción de facturas sino más bien que estamos dando un plazo más ampliado hasta final de mes entonces sería el último día del mes que estaríamos recibiendo fondos de trabajo de las diferentes unidades esto para tener al entreno de la vicerrectoría dos días para lo que es el trámite interno y poder enviarlo a la oficina de administración financiera recordar que en estos fondos de trabajo tienen que venir facturas emitidas el mismo mes no pueden ser facturas que sean de periodos anteriores el trámite de ingreso sería para aquellas unidades que están en CIGED que el fondo de trabajo entre en formato PDF como lo indicaba Nicole ojalá bien ordenado en el formato de utilizar esta herramienta de unir PDF que venga el orden de las facturas conforme viene la carátula hemos tenido casos también en donde recibimos fondos que a veces vienen 15 facturas y de estas 15 14 son de equivalencias ordinario por ejemplo y una sola de la vicerrectoría de investigación entonces aquí también les pedimos el favor y para que sea más práctico para todos que en la medida de lo posible ingresen a la vicerrectoría solamente fondos que correspondan equivalencias a presupuestos que otorga la vicerrectoría porque así ustedes también agilizan y envían lo que no necesita visto bueno directamente a la UAF con esto estamos agilizando procesos también se recomienda que en la medida de las posibilidades ojalá utilicemos el fondo al máximo que vengan 15 facturas en la medida de lo posible esto para evitar que estén viniendo fondos a veces hasta por una factura nada más verdad por otro lado vamos a ver que bueno lo del plazo que tenemos hasta el último día del fin de mes y pues básicamente en general las preguntas que ha ingresado ok sí entonces los las unidades que están por CIGED estaría ingresando el fondo por el CIGED con un oficio dirigido a la señora vicerrectora las unidades que no están en CIGED nosotros tenemos habilitado el correo digital.vi ahí sería donde estamos recibiendo no es necesario que lo manden con carta simplemente el fondo de trabajo en estos casos y cuando ves el fondo de trabajo en físico tiene que ingresar a la recepción de la vicerrectoría verdad con todos los documentos en formato físico y como corresponden ok también tenemos otro detalle que es en el caso de los viáticos locales recordar que los viáticos deberían de ir en un fondo independiente porque los viáticos no tienen que subir el fondo al CICOP tanto lo que es viáticos como subsidios estudiantes no es un requisito subirlo al CICOP entonces si se le recomienda hacer un fondo de trabajo independientes para estos dos tipos de gastos verdad perfecto tengo una consultita para Nicole me preguntan que si se mantiene igual el trámite para lo que son trabajos de campo bueno cuando se realizan trabajos de campo y no se tienen facturas del todo por ejemplo una gira vivir y que pagar traductor transporte en caballo la alimentación de las señoras etcétera si en este caso nosotros lo que tenemos es una resolución que nos dio el ministerio de hacienda la DGT 97 2022 en donde eso se mantiene cuando son zonas alejadas en donde también la actividad que se realiza no es recurrente y y no es el fin del quehacer de la persona que está en ese en esa zona entonces nosotros lo hacemos por medio del facturero que es lo que requerimos que se compre un facturerito de estos manuales verdad lo llenen y venga la copia de la cédula de la persona que prestó el servicio sabemos que por ser zonas este alejadas de pues no va a ver donde sacar una copia pero lo que hacen es que le toman una foto con el celular y luego la imprimen y apuntan al documento perfecto muchas gracias una consultita para la USUM dice en que lugar de la página de USUM se puede ver el archivo para justificar las compras por caja chica que las compras por caja chica no resultan más onerosas que el procedimiento ordinario de contratación a realizar y donde se acredita el costo-beneficio para la administración si donde se acredita el costo-beneficio es parte digamos de la justificación que se tiene que realizar o sea la idea no es llenar campos adicionales sino digamos dentro del mismo dentro de la misma justificación se puede hacer esa esa respuesta y lo del lo del tema digamos de que no resulta más oneroso este precisamente nosotros estábamos aquí revisándolo en el lugar donde se supone que debería estar no lo encontramos entonces ahorita le vamos a ir a consultar al compañero de TI que es el que administra la página y esperaríamos eventualmente si no está en alguna otra sección antes del mediodía ya está incorporado el documento ok perfecto ok tenemos algunas consultas sobre el barrido presupuestario y las partidas del régimen becario la atiende usted Sinti ok sí gracias en el caso del barrido se ha establecido la fecha 28 de julio ok y solamente en las partidas del régimen becario esto pues no es ajeno así lo ha venido haciendo la vicerrectoría en años anteriores y pues básicamente 28 de julio es una fecha en la cual si las unidades han venido realizando las designaciones como corresponde o era abarcando el periodo interciclo el primero el tercer ciclo luego el periodo interciclo y este el primer ciclo lectivo de este año prácticamente ya tienen más del 50% este ejecutado eh quedaríamos únicamente con el periodo prácticamente segundo ciclo y esto no se le desafecta verdad el 50% pues ahí se mantiene para que puedan ejecutar durante el segundo ciclo entonces ahí la recomendación es que ustedes revisen en estos momentos si tienen aún pendiente la realización de alguna designación si queda algún proyecto este por ahí con el con el rezago verdad poder colaborar en lo que son los procesos de convocatoria de horas y este antes de que termine el semestre hacer la designación porque la oficina de becas ahora tiene una restricción que es que únicamente se pueden designar a los estudiantes en el periodo en el que estamos entonces en este momento está habilitado primer ciclo más periodo interciclo recordar también que ya ahora estos dos periodos se pueden hacer unidos en una misma designación de manera que si ustedes van avanzando con los procesos de designaciones al 28 de julio prácticamente la ejecución va a estar en más del 50% perfecto gracias y esta es para don Walter tal vez como mencionar un poquito la parte de la fragmentación que se había hablado que era a nivel de proyecto en algún momento verdad porque aquí hay una consulta que dice que si el centro tiene dos proyectos diferentes con presupuestos independientes ante la vicerectora de investigación y ambos proyectos compran a un mismo proveedor cuya suma es superior a 460 mil o cuya suma de 460 mil esto estaría sería un caso de fragmentación no más bien precisamente es lo contrario no estaría digamos delante de un tema de fragmentación por cuanto yo insisto ese artículo es importante hacer una lectura y un análisis de forma integral completo digamos del artículo no solamente quedarme digamos con la idea inicial de que no puedo dividir las fragmentaciones no puedo dividir las contrataciones bajo necesidades previsibles porque más adelante cuando vemos el tema de que es lo que plantea el artículo relacionado a lo que no es fragmentación el inciso C lo que plantea es los casos de los proyectos entonces los proyectos de investigación vamos a tener que identificarlos y manejarlos como parte de esa excepción del inciso C de ese artículo de lo que no es fragmentación un día nosotros estábamos conversando con un centro de investigación donde nos decían bueno es que no usamos 31 proyectos de investigación y algunos los tienen incluso hasta el mismo investigador no pasa nada o sea son 31 proyectos que las necesidades de consumo de bienes y servicios tienen que analizarse abordarse y manejarse en forma independiente aunque sea el mismo investigador o aunque hagan compras digamos similares por eso es que es importante quedarse también con la lectura y el análisis sobre todo de esos tres este incisos porque son incisos independientes no es que aplica uno este y este o sea no es que tengo que utilizar los tres para invocar la no fragmentación no puedo utilizar cada una de esas excepciones en forma separada o digamos como complementarias bueno son este proyectos de investigación en este caso son dos proyectos de investigación diferentes hacen compras de necesidades distintas que están incluso hasta en partidas presupuestarias diferentes entonces ahí usted tiene una serie de elementos para poder plantear de que no hay fragmentación y si adicionalmente usted hace la justificación de que esas necesidades son urgentes indispensables impostergables de ya utilizan una misma justificación los tres elementos o tres de los elementos que señala el artículo para considerar utilizar criterios de para definir que no hay una fragmentación más bien al contrario digamos en su caso usted está precisamente al utilizar presupuestos independientes cada uno de esos proyectos de investigación usted también está delante de la figura de que no hay fragmentación al realizar compras separadas para cada uno de ellos perfecto muchas gracias tal vez para Marlene o Nicole nos consultan sobre las giras que se realizan a final de mes estamos hablando de facturas las facturas sí tienen que quedar liquidadas dentro del mismo mes pero lo que son viáticos no tendrían esa limitación podrían liquidarse a principios del mes siguiente si fueran la gira a finales de mes ¿es correcto? Sí vamos a ver lo importante es y lo que hay que tener en cuenta del por qué nosotros solicitamos es porque la ley del fortalecimiento cuando se viene a aplicar lo que es el IVA es muy explícita al respecto de que los gastos deben quedar reportados en el mes las facturas perdón deben quedar reportadas en el mes en el que se dio el gasto entonces sí sabemos que operativamente se van a dar giras y que probablemente estas no van a poder quedar en el mes en el que se dio la misma pero sí es importante que se le dé prioridad para la semana la primera semana del mes siguiente estarla liquidando si tal vez aquí adicionando que me dice la compañera en él si tiene el punto muy válido y recordar que de cualquier forma para liquidar una gira siempre son los primeros siete días hábiles posterior a la misma entonces ahí ya estaríamos con el tema de la factura incluida en esos siete días respecto a los fondos de trabajo tenemos alguna consulta propiamente del trámite que nosotros acá tenemos el fondo de trabajo nosotros ocupamos que con cada factura se indique el número de proyecto porque esa es como la llave donde nosotros decimos ok esta factura corresponde a este proyecto y así lo cargamos entonces si ocuparíamos que en la parte de concepto cuando ustedes hacen el fondo ahí nos indiquen el número de proyecto posteriormente nosotros bueno cargamos a nivel de proyectos cada factura hacemos las revisiones correspondientes se les otorga el visto bueno y la vicerrectoría se encarga de enviarlo financiero esto se hace de igual manera por CIGEDY y una copia del trámite que estamos realizando en TOA se remite también a la jefatura administrativa para que ustedes también tengan control y seguimiento de cuando están ingresando los fondos de trabajo esto para aquellas unidades que apenas van a empezar a enviar fondos ya con muchas unidades pues ya saben un poco cuál es el manejo pero de igual manera cualquier consulta siempre es importante que nos llamen que tengan la comunicación directa con nosotros para poder orientarles en esos trámites que si son un poquito más específicos Marce es que aquí estábamos leyendo algunas de las consultas alguien ahí nos pregunta de qué digamos cómo hacer para ver cuando un proveedor ya ha manifestado digamos que no está dispuesto a inscribirse en CICOP entonces cómo saber digamos cuáles han sido esos proveedores el tema es que la ley lo que plantea es que tiene que hacerse una justificación para cada necesidad o para cada caso específico digamos que se nos presente entonces por ejemplo si hoy yo voy a realizar una compra con un proveedor al exterior y el proveedor me dice mire yo no me voy a inscribir en CICOP ya se los dije hace tres meses o hace seis meses yo no puedo utilizar la justificación de hace tres meses o hace seis meses o sea ocupo digamos la del caso en específico porque la ley lo que plantea es que la autorización es para cada caso específico o sea si nosotros mandamos una justificación diciendo mire es que hace seis meses me dijeron de que él no se quería inscribir lo primero que nos va a decir la dirección de contratación es bueno ya hizo la consulta y la verificación para ver si hoy el proveedor está manteniendo la misma posición o no entonces lamentablemente digamos para invocar esa posibilidad tendríamos que realizarla para cada caso particular entonces para digamos en un periodo relativamente corto de tiempo es más incluso la ley habla de que son diez días hábiles lo que tengo desde el momento en el que se genera la este que sea el hecho generador o sea en este caso desde el día en que el proveedor me dice no mire yo no voy a inscribirme en CICOP en ese momento desde ese punto tenemos diez días para hacer la gestión ante la dirección de contratación entonces casi que vamos a tener que estar digamos solicitándole en caso de que el proveedor ya en algún momento nos lo haya indicado de hacerle la solicitud de que nos envíe un correo electrónico con exactamente la misma información pero digamos ahí la ley si lo plantea de que es para cada caso en específico y dentro de un digamos periodo de tiempo definido muy bien gracias tenemos una consulta dicen pueden ampliar la explicación del proceso con el cual se paga un servicio dentro de la U por ejemplo un servicio de análisis al CIA que sobrepasan los doscientos mil colones pero debajo de los cuatrocientos sesenta mil colones ahorita llevo un trámite algo que antes tardaba una semana para que estuviera pagado ahora entre paso y paso adicional que hemos tenido que hacer ya voy por tres semanas y contando esos usualmente son pagos que se hacen mediante un oficio y tienen que juntar la proforma del CIA digamos en este caso y enviarlo a la vicerectoría porque lo que se hace es un traslado de presupuesto ¿verdad? de los fondos ordinarios a la empresa auxiliar o si es por la fundación la fundación emite una factura y se le cancela no sé si Nicole tiene alguna información al respecto porque ya como que en algún momento habíamos conversado sobre ese pago que se hace entre unidades vamos a ver tal vez aquí si le pido el apoyo a Luis Carlos porque eso para nosotros a nivel de control de pagos es totalmente transparente como bien lo dice Marcela este eso es una solicitud interna a nivel institucional un trámite meramente administrativo este que no pasa por la unidad de control de pagos entonces aquí le permito a Luis Carlos Ampilear buenos días este vean les soy sincero me voy a dejar la tarea porque eso es un trámite completamente interno a los compañeros de presupuesto y creo que no ninguno de ellos está en la reunión este yo con mucho gusto les evacuó la consulta y se las estaría llegando hacer llegar por medio de Marcela para que ya se las distribuya a todos ustedes sí yo nada más quisiera también ahí como complementar ahí también el problema es ver quien recibe los fondos donde los tiene los tiene dentro de la universidad o los tiene en Fundebit entonces si por ejemplo él tiene digamos un fondo no perdón Walter es que en Fundebit si ya está establecido que Fundebit nos hace la factura y nosotros cancelamos esa factura eso sí está la consulta la interpreto que es cuando un instituto le brinda un servicio a otra unidad ejecutora dentro de la universidad entonces es un consumo de un servicio a lo interno donde no hay de por medio una factura que respalde el gasto esos gastos obviamente no se pueden tramitar por reintegros de fondos de trabajo entonces el mecanismo que se había establecido hasta hace unos años pero como cambia un poco a veces de un año a otro no lo tengo muy claro pero ahí veo que nuestra directora Marlene Salas tiene la mano levantada no sé si ella lo tiene más claro buenos días gracias Luis Carlos realmente igual vamos a hacer la confirmación pero esto son trámites de oficio verdad porque efectivamente había que analizar el caso en particular no hay una facturación como Luis Carlos bien lo decía sino es una unidad trasladando recursos a otra unidad pero si tendríamos que ir un poquito más allá porque estamos hablando que hay que separar lo que es fondos corrientes de vínculo externo verdad eso es importante analizarlo entonces más bien si nos hacen llegar la consulta el usuario y estamos dándole después igual lo compartimos con la vicerectoría para compartirlo con los demás compañeros gracias perfecto gracias tenemos una consulta para Nicole la justificación de la compra por caja chica se puede poner en el concepto ya que a la hora de subir al fondo de trabajo al CICOP quedaría expresa exactamente en ese espacio pueden ampliar con respecto a la compra que han realizado y como bien dice el comentario va a quedar en CICOP adicionalmente si por algún motivo tuviesen que adjuntar o ampliar o ya sea que esto traiga un oficio de respaldo como los vistos buenos que vayan a dar cada vicerectoría pues vendrá como un documento adjunto y igual se puede subir a CICOP tal vez aprovecho aquí para hacerles una solicitud ese campo de observación es muy rico para nosotros porque desde el punto de vista de nosotros cuando estamos haciendo un análisis de los gastos que se realizan de ahí nosotros no tenemos todo el conocimiento que ustedes tienen por qué se gastó y por qué se hizo ese gasto entonces si ustedes nos dan una descripción yo tuve que hacer se tuvo que hacer este gasto porque pasó tal y tal tal situación eso ya a nosotros nos da una luz y nos evita tener que estar llamando a alguien para que nos oriente por qué se presentó ese gasto o mandar un correo y esperar a la respuesta de ese correo para poderle dar agilidad o darle proceso que sigue al reintegro entonces este entre más claro nos queda a nosotros la ejecución de los gastos que ustedes realizan por los fondos de trabajo es más rápido el proceso que nosotros estaríamos realizando al interno de nuestra oficina entonces es mejor como dice el dicho es mejor que sobre que falte en este caso es mejor que digan de ahí a veces uno dice pero es que es un gasto obvio pero tal vez para nosotros que vemos muchos gastos a nivel institucional no tenemos tan claro para qué se realizó o por qué se realizó ese tipo de gastos entonces aquí pedirle eso y aclarando una consulta ampliando más bien un criterio que dio Nicole con respecto a lo que son de los gastos en zonas alejadas y en zonas indígenas del país ahí sí tener el cuidado de que si nos percatamos que uno de las personas está centralizando lo que sé yo los alimentos el servicio de cena que brinda en esa zona indígena o en esa zona alejada del país y son muy recurrentes ahí podría ser que ya se está trasladando de una actividad ocasional a una ya actividad lucrativa y la resolución que nos dio el ministerio de hacienda es muy clara cuando se hace este tipo de gastos de forma este recurrente ya no podría autorizarse el mecanismo que estamos utilizando actualmente entonces tal vez ustedes que están más al día a día en estas zonas tener cuidado de eso y tal vez buscar a varias personas que en diferentes momentos y es que continuamente tienen que estar dirigiéndose a esa zona geográfica utilizar varias personas pero no tal vez la misma porque hacienda podría decir que si es una actividad económica y lucrativa lo que se está realizando muchísimas gracias el compañero que ha hecho la consulta en relación con el pago de los servicios internos de unidades entre unidades menciona que la cuenta está en la fundación y que el presupuesto es presupuesto ordinario de proyectos entonces que de momento lo que le dijeron fue que tenía que hacer una orden de servicio en GECO y efectivamente así es como se debe proceder ¿verdad? no sé si alguien quiere agregar algo bueno yo tal vez recordar que la fundación nos factura cualquier contratación que se haga de algún servicio la fundación tiene que facturarlo y hacer como dice efectivamente el proceso por orden de compra de servicios vía GECO y ahí se estarían subiendo todas las facturas o la factura y nosotros estaríamos haciendo el pago como cualquier proveedor nacional para ampliar ahí también es importante recordar que la resolución R80 establece que todo lo que son servicios deben tramitarse por medio de orden de compra de servicios solamente aquellos casos donde exista la urgencia y la necesidad del servicio y pueda ser así justificada puede tramitarse por medio de fondo de trabajo y hasta un monto máximo de 200.000 colones entonces todos aquellos casos que no sean de carácter urgente independientemente del monto deben tramitarse por orden de compra de servicios como bien decía don Carlos las facturas de la fundación corresponde generar el trámite por medio de orden de compra de servicios a través del sistema GECO y este en el caso de lo que comentaban anteriormente de las unidades que venden servicios por medio de empresas auxiliares el trámite habitual que hemos venido realizando es por medio de oficio una carta que ustedes envían a la vicerrectoría solicitando el traslado de fondos del presupuesto ordinario a una empresa auxiliar y para eso también utilizamos un formulario y se solicita la cotización de los servicios porque es la forma de saber exactamente cuánto es el monto que se está cobrando ese es básicamente el trámite en el momento en que sea una orden de compra de servicios normal por medio de GECO y si el trámite la unidad lo solicita por empresa auxiliar entonces lo hacemos por mecanismo de carta oficio que ingresa por medio de SIGO perdón ahí para para ampliar un poco el tema de la orden de servicios que creo que ha generado algunas dudas los trámites que son por orden de servicios recordar que van desde los 200 mil colones hasta los 2 millones de colones en ese rango si son servicios entonces en GECO se debería realizar por medio de una orden de compra para servicios ya si son que ahí tocábamos el tema ahora de los que son por ejemplo los tiquetes aéreos o compra de pago de 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 los pedajes ¿verdad? entonces lo que son ya por servicios mayores a 200 mil colones se tendría que canalizar a través de de la OZUM ¿verdad? y ya justificar el tema de que sean que tengan que cumplir con las características indispensables impostergables y y es hasta 6 millones 612 mil 977 colones ¿verdad? entonces ahí para aclarar un poquito el tema de las órdenes de servicio tenemos una consulta nos dicen ¿qué pasa con el caso de compras cuyo monto excede el límite de caja chica pero que igualmente por temas técnicos deben realizarse en varios procesos de compras a un mismo proveedor por ejemplo un consumible que tiene un tiempo de vigencia corto que impide adquirir todas las unidades requeridas para ese año en una misma compra ¿se incurre en compra fraccionada? digamos tendríamos que analizar un poco mejor el caso ¿verdad? porque también aquí hay que tener digamos hay que hay que valorar que la ley también nos faculta por ejemplo yo podría hacer una compra de un reactivo y por ejemplo así es como lo hace odontología odontología define cerca de 400 líneas distintas de productos que ellos utilizan en sus clínicas odontológicas y vamos definiendo entregas según demanda o una cierta peridiosidad en la entrega o sea ellos incluso utilizan en una misma contratación las mismas digamos diferentes modalidades uno podría decir bueno yo voy a comprar 100 unidades pero tengo esta calendarización de entregas o yo podría decir voy a comprar hasta 100 unidades según digamos contrademanda que vaya digamos teniendo la unidad digamos aquí digamos como para hablar un poquito de diferentes modalidades de contratación la ley digamos tiene compra de cantidad definida eso significa usted necesita comprar 100 unidades manda a comprar 100 unidades le entregan 100 unidades si usted durante el camino este necesita más o necesita menos ya usted mandó a comprar 100 unidades ok la licitación es por demanda lo que tienen digamos la opción es que lo que se hace es que se contrata un proveedor para que me entregue ciertos productos que están siendo adjudicados en qué momento cuando la universidad lo necesita en qué cantidades en la cantidad que la universidad necesita entonces una entrega según demanda específica de consumo que va teniendo la universidad o puede darse el caso también de una compra por consignación una compra por consignación yo puedo digamos definirle a una empresa de que me entregue una cantidad inicial y se define una peridiosidad en la cual la empresa viene está haciendo una revisión de cuánto producto todavía tenemos en inventario y no factura lo que se ha consumido o como le digo puede ser una mezcla incluso hasta de esas tres con digamos ya una calendarización digamos en las diferentes entregas o sea hay diferentes alternativas y posibilidades distintas digamos que tendría la ley para esos casos y dependiendo de las justificaciones que se dé si es de un proyecto de investigación y demás pues también podría digamos tramitarse por medio de fondo de trabajo o sea esa posibilidad evidentemente siempre va a existir todo va a depender digamos de la justificación que vemos del porqué es que estamos realizando la contratación de esa forma siempre en caso de duda pues nos pueden contactar yo creo que eso evidentemente es parte digamos de las de los labores de que nosotros diariamente realizamos normalmente siempre tenemos ahí usuarios que tienen alguna duda o inquietud y pues ahí también tenemos un equipo de trabajo digamos que tiene la posibilidad de aclarar esas esas dudas nosotros les vamos a pasar la presentación y al final de la presentación vamos a anotar correos electrónicos de personas a las cuales nos podrían estar contactando y teléfonos para aclarar este tipo de consultas perfecto muchísimas gracias y ya para ir finalizando tengo una última bueno tengo varias consultas ahí al final pero ya las compañeras también están atendiéndolas por el chat tengo una consulta en relación con las autorizaciones que están solicitando a la vicerectoría para comprar por caja chica lo que son bienes bienes la partida 5 cómo se garantiza tener una respuesta expedita ya que en principio sería para atender una compra urgente e impostergable sí efectivamente bueno es un tema que también estamos trabajando en conjunto verdad por el momento si así está establecido en la resolución este se está analizando la conveniencia verdad y también la posibilidad porque también tenemos recursos muy limitados y efectivamente pues va a generar tal vez un poquito de tiempo de retraso en las compras entonces en eso sí estamos trabajando y efectivamente lo único que nos tienen que pedir autorización por el momento sería para lo que son compras de la partida 5 bueno no sé si quieren hacer algún cierre don Walter este Nicole tal vez perdón Marcela para ampliar esto acá que vas a decir el visto bueno se requiere para las bienes de partida 5 pero también los indicados en el resuelve de la resolución R80 el punto el punto 4 el excepcionalmente se puede tramitar esos también por aquello como para tenerlo presente sí correcto correcto esas son otras que también nos están llegando entonces también estamos acomodándonos para ver cómo atender todas esas solicitudes entonces sí ha generado tal vez un poquito ahí el atraso pero vamos a organizarnos para dar una respuesta despedita mientras que se analizan un poquito más hay una consulta me dicen para ok sí ese es para don Walter en relación con la contratación de personal de la Universidad de Costa Rica para otras contrataciones externas o no sé contrataciones de vínculo externo sí aquí les estábamos respondiendo les estábamos respondiendo por el chat ah ok perfecto el artículo bueno a partir del artículo 24 digamos se desarrolla todo el tema digamos del régimen de prohibiciones en el régimen de prohibiciones si se establece digamos un cambio en relación a la normativa anterior en nuestra en la actual normativa el artículo 28 el inciso B le prohíbe a cualquier funcionario de la institución de ser contratista de la institución vamos a ver esto nosotros hemos ya tenido un acercamiento con la dirección de contratación pública lo que pasa es que al ser un tema legal ya ellos lo que han planteado es que ellos ya están promoviendo una modificación a algunos artículos de la ley inicialmente digamos comprendieron digamos parte de la dinámica digamos institucional de primera entrada no podemos contratar ni por caja chica ni por orden de servicio ni por procedimientos de excepción o un procedimiento ordinario a ningún funcionario universitario de hecho digamos aquí hay que tener muchísimo cuidado porque los funcionarios digamos que sabiendo que tienen el alcance digamos que les alcanza la prohibición y aún así participan en los procesos de contratación llámese a chica llámese a ordenes de compra de servicios digamos se ven expuestos a las sanciones establecidas en el artículo 125 de la ley ok entonces de momento no existe digamos ninguna alternativa y posibilidad sin embargo como les decía bueno si ya hemos tenido digamos algún acercamiento por ejemplo y el ejemplo digamos que hemos utilizado es en la normativa anterior era claro digamos de cuáles eran las personas funcionarias que tenían prohibición de cuando usted tiene la capacidad de influir digamos en la decisión de que a usted lo contrate o a alguno digamos de sus familiares ok pero por ejemplo de la universidad de Costa Rica es la única institución pública de este país que tiene una orquesta sinfónica entonces el argumento que un poco les hemos externado a la dirección de contratación es de que tenemos ingenieros odontólogos funcionarios de distintas digamos áreas del conocimiento que son amantes y apasionados de la música de que durante los últimos años han formado parte de la orquesta sinfónica de la universidad pero que la universidad digamos de una u otra forma genera un pago simbólico para la compra de instrumentos para este de el tema digamos de los ensayos ¿verdad? y de los conciertos que dan y demás y pues que evidentemente de ya esos funcionarios no podrían a menos de que lo hagan a honor no podrían este ¿cómo se llama? de ser contratados para formar parte digamos de la orquesta sinfónica entonces sí evidentemente la dirección de contratación pública lo que nos ha dicho decir obviamente el espíritu de la ley de sobre el tema de las prohibiciones se mantiene y es que de si Walter Bustillos tiene una empresa que se dedica a la venta de equipo laboratorio de que Walter Bustillos no pueda poner a participar a su empresa dado la capacidad que tendríamos de poder influir en las contrataciones que se realizarían para ese tipo de equipos pero evidentemente digamos no para el caso digamos de temas como esos compañeros de la orquesta sinfónica o como digamos algunos ejemplos que nos han puesto por ahí mire es que le compramos repostería a la señora tal y resulta que la señora tal es la mamá de un señor que es docente en una escuela digamos este de que no tiene absolutamente nada que ver con el lugar donde están comprando la repostería evidentemente esos no son los casos que busca digamos controlar todo el tema digamos de prohibiciones pero que lamentablemente de la ley quedó digamos este con una limitación importante digamos para para todos los funcionarios este y que de momento a menos de que se resuelva en la asamblea legislativa no tendríamos ninguna otra posibilidad o alternativa más que no contratar digamos a nadie en estas condiciones perfecto perfecto muchísimas gracias a todos por su participación en esta actividad esperamos que haya sido de provecho y que se le haya aclarado bastante las las dudillas que tenían igual quedamos en la mejor disposición de atenderlos verdad igual de buscarle ayudarles a buscar las respuestas porque no siempre las tenemos pero igual don Walter este las compañeras de suministros Marlene Nicole Luis Carlos verdad ellos trabajan también de la mano con nosotros y este esperamos en los próximos días emitir algunos lineamientos o algunas en relación con lo que es el barrido verdad que es lo nuevo que también se indicó acá para que ya todos estén claros no sé si doña María Laura quería hacer algunas dar unas algunas placeritas de cierre gracias Marce no pues darle las gracias a todos los presentes sobre todo como lo dije anteriormente el trabajo tan arduo que han realizado esperamos que esto camine de la mejor manera y si no estoy segura que vamos a recibir pues una serie de propuestas para mejorar se trata de entre todos construir un mejor sistema para lograr el tener todas las cosas que necesitamos a tiempo entonces muchas gracias y quedamos a entera disposición perfecto don Walter usted nos ayuda con la grabación para detener gracias bueno hasta luego con la grabación ¡Gracias!